Llevando a la mafia al mundo mágico 676 ese día del año 888 de la era de los magos, todo el norte del continente se enfrentó a la primera luna de sangre en la historia del continente. Ese día, todo el cielo al norte del reino polaris se volvió rojo, mientras que vientos tormentosos trajeron el terror de una nueva era de incertidumbre al resto de estas tierras. Nadie había podido detener a tiempo a los vampiros de Demonix. Ahora que el sacrificio planeado para el inicio de la purificación se había llevado a cabo sin problemas, no había forma de detener lo que estaba a punto de suceder. Y todo el continente lo sintió. En algún lugar del imperio vinia, en el extremo norte del continente, en este lugar, había una gran ciudad conocida como la ciudad de Los Ángeles, a la que sólo podían entrar los miembros de la congregación del apocalipsis. Esa era la majestuosa sede de la organización mágica más grande del continente. Sin embargo, incluso en este lugar donde se encontraba la más fuerte de las religiones más grandes del imperio polaris, se pudo ver individuos de la quinta etapa en las afueras de la ciudad mirando pesimistamente al cielo en ese momento. En particular, en lo alto del edificio más alto de la ciudad, un hombre de aspecto anciano, que vestía ropas sencillas pero tenía un cultivo extremadamente poderoso, se paró frente a un balcón y observó la luz roja que iluminaba todo el cielo. El área brilla del mismo color. Suspiro. Un suspiro salió de la boca de este anciano, a quien todos en el continente podían reconocer fácilmente por su voz, ya que era el actual maestro del templo, el archimago detrás de esta gran organización. —Estamos en problemas —murmuró mientras apretaba los puños y se formaron seis pentagramas. La configuración de estos pentagramas era la siguiente. Amarillo, amarillo, verde, verde, verde y cian. Actualizado dn, cero, barra v5 el bim barra. Co barra m. Tan pronto como dejaron aparecer sus pentagramas, tres cultivadores del mismo nivel, pero un nivel más débil que este anciano, apareció en los afueras del lugar donde él estaba parado. Maestro del templo. Los tres murmuraron, sabiendo que aquello era un llamado a la guerra. El maestro del templo fue directo al grano. Es posible que nuestros sagrados devotos no hayan logrado detener a los vampiros. Ha sucedido lo peor. Preparen el templo para la guerra. Al mismo tiempo, en un estado vecino al sur del Imperio Vinia, había una secta basada en una montaña en una zona donde no había ciudades. Este lugar era particularmente negativo, y seres que eran difíciles de encontrar en todo el continente eran comunes en esta zona, donde la oscuridad parecía prevalecer sobre todos los demás elementos. En este lugar, en el edificio principal de esta secta que se caracterizaba por sus sombras, una mujer velada se encontraba en el balcón principal de este edificio, mirando hacia el noroeste. No muy lejos de ella, un hombre de dos metros de altura estaba parado frente a cinco paragonés de alto nivel en un salón. Preparada todos los miembros del culto para el desastre de la purificación, dijo este hombre de dos metros de altura que tenía el cultivo de un archimago principiante. La etapa de archimago era una de las etapas con más subniveles, ya que tenía la misma cantidad de pasos a seguir para llegar a la siguiente etapa que la etapa de acólito. El primero de estos cinco niveles se llamó principiante, seguido de intermedio, avanzado, maestro y luego arconte. La mayoría de los archimagos del continente eran principiantes. Hasta donde se sabía, no había arcontes en todo el continente. Pero había archimagos intermedios e incluso avanzados conocidos en estas tierras. Sin embargo, un archimago principiante no era débil. Sólo él podía enfrentarse a docenas de paragonés de alto nivel y se decía que podía destruir estados sin ayuda de nadie si quería. Eran tan fuertes que podían afectar la realidad misma. Pero incluso alguien de ese nivel no sería tan casual ante la purificación. Ese ser sonrió maliciosamente y dijo. Que todos comprendan nuestra posición. Los vampiros serán los próximos gobernantes del continente. Estaremos en el lado ganador. Este grupo de magos del camino oscuro aceptó las órdenes de su líder supremo y pronto partió para difundir esta posición entre los miembros de la secta. Mientras tanto, la mujer de cabello negro, un velo sobre su rostro y el cultivo de un soberano del cielo seguía mirando el cielo rojo como si pudiera verlo. Pero lo único que podía ver era oscuridad. Sólo sabía lo que estaba sucediendo porque sus sentidos mágicos le hacían sentir que el maná y los elementos del mundo estaban cambiando con respecto a lo que eran antes. Es hora de ganar la supremacía. Esta mujer apretó los puños antes de que su amo la llamara. Mientras tanto, en la dinastía Chuta, Vicente y su gente habían entrado en este estado hacía cuatro días, habiendo comenzado a enfrentar los problemas del tsunami de siete días poco después. Hordas de criaturas mágicas intentaron atacarlos, incluso considerando sus poderes. Para los seres en estado de locura, las criaturas más fuertes y más débiles se consideraban iguales. Amenazas. Incluso si hubiera una gran diferencia en el cultivo, estos seres afectados por el fenómeno atacarían indiscriminadamente. Como resultado, grupos como el de Vicente sufrirían incluso si fueran poderosos. En los días transcurridos desde que entraron en la dinastía Chuta, ya habían experimentado dos batallas importantes y habían matado más de 300 criaturas mágicas en su camino aquí. Pero esta tarde, cuando terminaron de limpiar la sangre de sus enemigos de sus ropas y armas en el campo de batalla, el grupo sintió un cambio repentino en el continente. Todos sintieron un escalofrío recorrer sus espinas de una hora a otra cuando un tenue resplandor rojo apareció en el cielo. Al mismo tiempo, algunos elementos del entorno se dispersaron y se debilitaron, y otros, especialmente los negativos, se hicieron más notorios. Eso, Lina miró alrededor del área donde yacían muchos cadáveres de los enemigos de su grupo, sin entender qué era. Pero Torne era muy sensible a los cambios. En el momento en que apareció este cambio, alertó a Vicente. Maestro, esto es debido a la purificación. Creo que los vampiros han tenido éxito en sus aviones. Trago. Vicente tragó saliva antes de murmurarle a su grupo. La purificación ha sido implementada. Apretó los puños, sintiendo la necesidad de volverse más fuerte. Todos en su grupo lo miraron mientras permaneció en silencio por un momento, dándose cuenta de que ese tenía que ser el caso. Simplemente no esperaban que la purificación causara que incluso seres tan lejanos de la tierra natal de los vampiros sintieran tal fenómeno iniciado por el sacrificio del vampiro. Esto es peor de lo que pensaba murmuró Rory tras un momento de silencio del grupo. ¿Qué vamos a hacer? Vicente dijo con firmeza. No hay necesidad de cambiar nuestros planes. En tres días más llegaremos al puesto secreto del lugar que estamos buscando. Continuaremos con nuestros planes y nos dirigiremos a ese lugar. Una vez que hayamos reunido lo que hay allí, pasaremos al siguiente estado. En poco más de dos meses, podremos empezar a buscar el pentagrama de Pasei. Con eso, el grupo pronto se trasladó al lugar al que ya habían planeado ir después de terminar lo que estaban haciendo en esta área. Tres días después, el grupo de Vicente llegó a la ubicación del tercer puesto secreto de la Orden Cataclism por el que pasaría para recolectar recursos. Pero antes de ingresar al lugar, su grupo encontró un problema en el camino. El área estaba llena de monstruos y criaturas negativas. Cuando se detuvieron no muy lejos de esa zona, el grupo vio que una gran cantidad de seres mágicos negativos estaban muy cerca de cierta cueva en esa zona de cañones y montañas. «Creo que deberíamos dirigirnos allí», dijo Rory mientras señalaba donde estaban ubicados algunos seres de la cuarta etapa. Vicente y los demás miraron ese lugar, la entrada a una cueva, donde dos huéndigos y tres naitarpies estaban colocados alrededor de la entrada de la cueva. Los huéndigos eran criaturas voraces y notorios carnívoros. Poseían cuerpos extremadamente demacrados adornados con cuernos que brotaban de sus cráneos animales. Grandes garras reemplazaban sus dedos y sus formas estaban entrelazadas con ramas retorcidas. Las arpías nocturnas parecían grandes pájaros negros con ojos humanos brillantes de color rojo sangre. Eran famosos por su naturaleza malévola. Cuando una arpía nocturna seleccionaba un objetivo, primero desesperaba a sus víctimas antes de darse un festín con ellas. Además de estas formidables criaturas que habitaban en los alrededores, donde se rumoreaba que estaba la entrada al altar secreto de la orden, varios otros monstruos y bestias deambulaban por los alrededores. Algunos combatieron entre sí, mientras otros permanecieron vigilantes, esperando que intrusos invadieran sus dominios. Incluso los monstruos más fuertes del continente se verían afectados por los fenómenos comunes al tsunami de los siete días. Sin embargo, cuanto más fuerte fuera un ser mágico afectado por este periodo, menos irracionales serían. Seguirían siendo más fuertes que antes y estarían más enojados que en tiempos normales. Pero al menos podrían controlarse un poco para no atacar siempre a todo y a todos a su paso. Eso era diferente de los más débiles que estaban completamente controlados por sus instintos de supervivencia y veían a todos los que los rodeaban como enemigos a los que debían masacrar para no poner en peligro sus vidas. Limpiemos esta área, comentó Vicente a su grupo mientras caminaba delante de ellos, dirigiéndose directamente hacia donde estaban los cinco monstruos más fuertes del área. Tan pronto como llegó a la cueva, las criaturas de los alrededores movieron contra él, atacándolo con sus cuerpos y arrojándole incluso rocas y ramas. La mayoría de ellos sólo tenían fuerza física. Eso era todo lo que podían hacer. Pero como estaban en estado de locura, estas criaturas podían lanzar cosas y hacerlas volar tan rápido como las balas de las armas. Sin embargo, el primero en moverse fue Vicente, no uno de los individuos normales de este grupo. Cuando al menos cuarenta criaturas diferentes atacaron a Vicente, él ni siquiera miró a su alrededor, sólo se concentró en llegar a la entrada del altar de la Orden. Su primer pentagrama brilló intensamente, iluminando el área circundante con su esencia amarilla. Al mismo tiempo, los minerales del suelo se transformaron en metales de alta pureza que rápidamente se unieron para formar armas. Un segundo después, decenas de dagas brotaron del suelo como si aquella fuera una zona donde se habían colocado varias trampas durante mucho tiempo. Swoosh. En un abrir y cerrar de ojos, treinta y cinco criaturas fueron alcanzadas por los ataques de Vicente, cayendo una tras otra por el daño fatal de tal ataque. Al ver esto, Laila se movió, desapareciendo instantáneamente del lado de su grupo y luego apareciendo en la espalda de un oponente, fácilmente pasando su brazo a través de él, decapitándolo. Un avatar en llamas apareció detrás de Rory antes de que el joven volara hacia los enemigos que incineraría en esa zona. Kasei no era un guerrero, pero podía inmovilizar fácilmente a sus oponentes. Miró a Sarai y le hizo un gesto para que acabara con los enemigos que él iba a derribar. El tercer ojo en la frente de Kasei se abrió, y pronto, sus tres pentagramas aparecieron en ese ojo antes de que rayos de luz de colores salieran disparados hacia un grupo de quince enemigos en su camino. Onyx tomó vuelo y pronto comenzó a usar su presión de cultivo para inmovilizar o incluso aplastar a algunos de los enemigos en su camino. Al menos mil seres mágicos estaban en esta área, la mayoría de ellos en la tercera etapa, pero unos pocos en la cuarta etapa. Incluso si la fuerza de este grupo era muy superior a la de los seres allí presentes, todavía tomaría unos minutos eliminarlos a todos. Pero para hacer lo que querían hacer, el grupo tendría que cubrir un área del tamaño de un vecindario en una gran ciudad con sangre y cadáveres. Lina no se quedó atrás y pronto demostró la poderosa habilidad del linaje de la familia Seidei. Su poder le permitió sentir cosas e incluso saber qué sucedería. En cierto modo, este era un instinto supremo a través del cual podía evitar golpes terribles a sí misma y lanzar ataques contra oponentes en los mejores momentos y ángulos, considerando los movimientos posteriores de sus objetivos. Todos los nuevos capítulos 5 nn 5 v, 5, lvin.com Cuando se movió contra su primer objetivo en esa área, usó sus manos para conectar su maná con su objetivo antes de manipular su maná dentro de ese cuerpo, haciéndolo temblar. Auge. Unos momentos después, su primer objetivo explotó, una de las posibilidades de su habilidad. Lina se arrepintió mientras salpicaba la sangre y el cerebro de la criatura por todos lados, ensuciando su hermoso cabello en el proceso. Luego, miró a su siguiente objetivo y actuó de manera diferente, provocando que el cuerpo dejara de moverse. La criatura de repente palideció y perdió gran parte de su velocidad antes de caer con fuerza al suelo. Mientras el grupo se enfrentaba a los monstruos más débiles de la zona, Vicente se enfrentó a las 5 criaturas más fuertes que se interponían en su camino para llegar al altar secreto del área. Al ver a los huéndigos y las arpías nocturnas, Vicente no pensó mucho antes de desaparecer frente a ellos con su manipulación electromagnética mientras usaba su habilidad para crear núcleos magnéticos. Él creó deliberadamente estos núcleos magnéticos dentro de sus cuerpos mientras hacía que los minerales subterráneos en esa área produjeran artefactos metálicos. Las 5 criaturas se dieron cuenta de que algo andaba mal y pronto notaron que sus cuerpos de repente funcionaban de manera extraña mientras varios objetos metálicos del área circundante, como las dagas que Vicente acababa de crear, volaban hacia ellos. Pero además de estos objetos, pronto aparecería mucho más metal para perseguirlos. Con núcleos magnéticos en sus cuerpos, serían perseguidos por el metal siempre que hubiera objetos metálicos a su alrededor. Los 2 huéndigos y las 3 arpías nocturnas intentaron defenderse y contraatacar los proyectiles de metal que venían en su dirección, pero después de un minuto, todos comenzaron a huir, corriendo o volando lejos del área en un intento de escapar. Tan pronto como estas criaturas esquizoberén comenzaron a alejarse, Vicente usó su tercera habilidad y reapareció ante la entrada de la cueva. Luego apuntó a sus mentes, provocando que cometieran numerosos errores en sus movimientos. Entonces, estacas de metal, dagas, espadas y varias otras estructuras metálicas golpearon sus grandes cuerpos. El ataque mental de Vicente destruyó casi instantáneamente a los 2 huéndigos, mientras que las 3 arpías nocturnas sufrieron heridas graves pero permanecieron sanas. No obstante, emitieron gritos agudos mientras caían en picado desde el cielo, y continuaron siendo golpeados mientras las fuerzas magnéticas dentro de sus cuerpos persistían. En apenas 2 minutos desde que llegaron a la zona, más de 500 criaturas habían caído ante los poderes de los miembros del grupo de Vicente, llenando de sangre y cerebros los alrededores de esta zona montañosa escasamente boscosa. Vicente detuvo el uso de sus poderes cuando llegó a la entrada de la cueva, donde los 5 monstruos habían estado custodiando previamente. Rápidamente sintió que la entrada al terreno elevado secreto en esta área estaba justo frente a él. Cuando comenzó a avanzar, tornele alerto. Maestro, ¿hay alguien aquí? ¿Qué? Vicente se detuvo de inmediato. ¿Ves la puerta de piedra al final de esta cueva? Hay dos formas de cerrar las puertas de los altares secretos de la orden. Una es la forma correcta, usando las llaves del altar. Este método es perfecto y sella las puertas por completo, lo que hace que sea muy difícil incluso para los paragones entrar. La otra forma es la incorrecta, que es manual. Si alguien no tiene la llave del lugar porque la perdió o simplemente no la tiene, puede intentar cerrar una puerta abierta para evitar que las fluctuaciones mágicas de la zona se escapen y atraigan la atención de los seres mágicos. Sin embargo, en este estado, estas puertas no pueden impedir que los paragones entren al lugar. Así está ahora esta puerta de piedra. Ha sido manipulado a mano. No podemos sentir las auras dentro de este altar secreto y no sabemos qué hay dentro. Pero quien sepa que aquí hay una entrada puede abrir fácilmente este pasaje. Torne explicó este detalle. Sé que hay algo dentro porque la forma en que fue cerrado sólo pudo haber sido realizada por alguien que estuviera dentro del altar, añadió. Veo. Bueno, tendré cuidado. Cuando Vicente mantuvo la guardia alta mientras caminaba hacia el interior de la cueva. Pronto llegó a la puerta de piedra que conducía a la entrada real del altar. Vicente no necesitó usar su collar para entrar. Simplemente empujó la puerta de piedra para abrirla, revelando el interior de la entrada real al altar secreto. Tan pronto como lo hizo, vio aparecer llamas azules en las paredes del área, especialmente en las luminarias de este lugar. Encuentra nuevas historias en noviembre barra e, l, bin. Com. Este lugar ha sido invadido. Comentó Torne al ver la última puerta de camino a este altar parcialmente destruida, pero también apoyada contra ella como si alguien hubiera intentado cerrarla después de irrumpir. Ten cuidado, maestro. Se necesitaría un paragón muy poderoso para entrar en un lugar como este comentó Torne mientras se quedaba de pie para ayudar a Vicente en caso de que una criatura demasiado fuerte para ellos estuviera cerca. ¿Qué tan fuerte tendría que ser para invadir un lugar como este? ¿La fuerza de un paragón de bajo nivel o la fuerza de un paragón de alto nivel? No era tan sencillo. El poder necesario para entrar en un lugar así estaba predeterminado, pero el poder de un mago podía variar dependiendo de su talento y forma mágica. Por ejemplo, el poder de Kasey no le permitía destruir cosas físicamente. Incluso podía usar su maná para aumentar su fuerza física y luego usar sus puños y pies para romper cosas. Pero alguien como él probablemente tendría que ser un archimago para poder entrar en un lugar como ese. Por otro lado, el poder de Laila podría permitirle destruir cosas con pequeñas cantidades de maná. Por ejemplo, si fuera un paragón de bajo nivel, podría amenazar las defensas del lugar. Así que no había forma de saber el nivel de la criatura que había entrado en ese lugar y que podría estar allí para amenazar al grupo. Así, Vicente y Tornes se prepararon para lo peor cuando pasaron por la entrada real de este puesto y pronto se encontraron con el interior típico del primer nivel de los altares secretos de la Orden. Vicente llevaba el colgante Luna Cataclisma alrededor de su cuello, ya que había trampas y otras cosas en este lugar que podría necesitar como protección. Tan pronto como comenzaron a explorar el lugar por su cuenta, Tornes notó que efectivamente había un paragón en el segundo nivel del lugar, donde se encontraba la sala de entrenamiento y cultivo de este puesto. Aquí hay un paragón de nivel medio. Parece ser una criatura del camino oscuro, pero no sé si eso es bueno o malo, maestro advirtió Tornes, notando el aura de la criatura antes que Vicente. Veamos quiénes son. Ya nos habían notado, así que no habrá diferencia si nos vamos ahora. Comentó Vicente al fantasma y se dirigió al segundo nivel del edificio. Mientras tanto, podía sentir al ser en esa sala de entrenamiento observándolo. En el momento en que Vicente entró al área de entrenamiento de este altar, la criatura que lo esperaba, sentada en el suelo de espaldas a la entrada de esta habitación, abrió la boca y de ella salió una voz aterradora. —Eres bastante valiente al venir aquí incluso después de sentir mi aura, fantasma. Dijo la criatura, que básicamente estaba hecha de oscuridad, como si fuera una sombra 3D sin contornos corporales definidos. Parecía un montón de niebla con la silueta de un hombre vestido de negro. Pero había un arma muy distintiva en su regazo, una guadaña grande y brillante. —Dargo Reaper, cuida tu tono. Estás ante el maestro de la oscuridad. Torne dijo mientras parte de su cuerpo espiritual aparecía frente a Vicente. —¿El maestro de la oscuridad? Eso es gracioso. El segador oscuro giró su rostro hacia un lado mientras miraba a Vicente con sus ojos invisibles mientras reía oscuramente. —De hecho, hay un poco de oscuridad en él, ¿pero eso es todo? Preguntó el paragón, alguien a quien Torne estaba seguro de que no podrían enfrentar. Los Dark Reapers eran extremadamente poderosos. Eran criaturas de las sombras, los cazadores naturales de las almas perdidas que atormentaban este mundo. Normalmente, los Dark Reapers no actuarían violentamente contra seres que no tuvieran nada que ver con las almas perdidas de este mundo. Pero estos seres tenían su propia voluntad y orgullo, por lo que todo era posible. La fuerza de un Dark Reapers no tenía paralelo, especialmente en lo que respecta a su capacidad para manipular su arma especial, la guadaña. La guadaña de estas criaturas no era un arma cualquiera, era parte de su poder y podía incluso separar el alma del cuerpo e infligir daños que podían matar o incluso mutilar almas. Ese era el enemigo natural de fantasmas como Torne, por lo que este sujeto no pudo evitar apelar al miedo al Segador Oscuro para evitar su propia muerte y graves problemas para Vicente. No te apresures. Siente el verdadero poder del maestro de este altar. ¿Maestro del altar? Pensó el Segador Oscuro. Este joven tiene el colgante Luna Cataclism, pero eso no es nada. Sin ser un verdadero mago del camino oscuro, no puede liderar la orden del cataclismo. Luego, Dark Reapers se acercó a Vicente, curioso por entender qué hacía que ese fantasma tuviera tanta confianza para hablarle así. Todos los nuevos capítulos 5NN5V, 5, Lvin. Comte daré una oportunidad más antes de que apague tu existencia, fantasma. Inmediatamente después de decir estas palabras, Dark Reapers se detuvo frente a Vicente y colocó una de sus manos sobre la cabeza del joven. Puso una pequeña cantidad de maná allí, curioso por ver cuán capaz era este joven de hacer que el fantasma se sintiera tan confiado. Debido a su altísimo nivel, este ser de las sombras podía hacer cosas que ningún ser que Vicente había conocido antes podía hacer. Rápidamente se dio cuenta de lo inusual que era Vicente cuando notó dos gemas mágicas en este mago. Esto, de repente, la criatura de las sombras percibió algo extraño y se puso más seria al sentir la forma de un trono oscuro aparecer frente a él. ¿Qué es eso? Se preguntó mientras se alejaba de Vicente. Entonces, mientras sentía terror al mirarle a Vicente y no podía evitar sentir un escalofrío en el alma, Torne dijo con confianza. Realmente eres poderoso. ¿Sentiste el trono, eh? ¿Entonces? ¿Entiendes el motivo de mis palabras? Vicente observó a la criatura sosteniendo una guadaña grande y larga. Aunque no tenía contornos faciales, ahora ciertamente estaba perturbado. ¿Cómo? Preguntó la criatura mirando a Vicente. Lo sabrás y comentó Torne mientras miraba a su maestro. Lo que importa es que mi maestro es el que está detrás de la oscuridad. Ese parece ser el caso. Dargo Reaper intentó reconsiderar la situación, sin saber qué hacer ahora que sabía quién era Vicente. ¿Qué estás haciendo aquí? Preguntó el segador oscuro. Vicente respondió. Estamos buscando los altares secretos de la orden. También tengo la llave a esos lugares, así que esta es una oportunidad para mí de reunir recursos para fortalecer a mi familia. ¿Por qué no has añadido todavía pentagramas a tu otra forma mágica? No es una cuestión de mi voluntad. Simplemente no pude hacerlo antes. Pero una vez que me convierta en un paragón, eso cambiará, dijo Vicente con sinceridad. La criatura que estaba frente a él y Torne era tan fuerte que podía distinguir fácilmente la mentira de la verdad. ¿Qué vas a hacer con la orden del cataclismo? ¿Vas a utilizar sus recursos, pero vas a revivirlos? Preguntó el ser de la sombra mientras Torne dirigía su atención a Vicente. De Dargo Reaper no era miembro de la orden. Pero conocía esta antigua organización continental y respetaba la forma en que se había construido en el pasado. Tengo la intención de reactivar los altares de la orden dijo Vicente, lo cual era cierto considerando su interés en los altares del despertar. En cuanto a revivir la orden del cataclismo, eso es otro asunto. No es exactamente mi plan, pero al revivir los altares, podría suceder incluso si no es mi objetivo. Ya veo. La criatura no pensó que fuera malo. Era natural que seres como Vicente hicieran las cosas de forma egoísta, pero las intenciones no importaban en este caso. No importaba si las acciones de Vicente tenían como objetivo revivir esta antigua religión. Una vez que reactivara los altares del despertar, solo sería cuestión de tiempo antes de que los magos del camino oscuro los encontraran y comenzaran a seguir a este grupo. El segador oscuro bajó la guardia hacia Vicente y suspiró. No esperaba encontrarme con alguien como tú al final de mi vida. Afortunadamente, tendré la oportunidad de ver a alguien como tú convertirse en un experto en el continente. No te preocupes, jovencito, no te haré daño. También dejaré que este fantasma siga con vida para servirte, tal como ya lo ha hecho. Eso es, gracias entonces. Vicente dijo con una sonrisa amarga. El Dark Rapper se sentó donde había estado antes y comenzó a hablar de sí mismo. No soy miembro de la orden. Aunque respeto lo que esa fuerza era en el pasado, yo era simplemente alguien que estaba comprometido con la función de mi pueblo. Cuando la orden del cataclismo cayó ante la Congregación de las Revelaciones hace cientos de años, yo estaba en el norte del continente. No podía creerlo cuando escuché la noticia de que miles de magos del camino oscuro habían perecido en la gran guerra de la oscuridad. Lamentablemente, el continente no ha hecho más que empeorar desde entonces. Suspiró decepcionado. Torne reconoció el nombre del evento, que reclamó a más de la mitad de los especialistas de la orden cataclism. Yo fui uno de los muertos en la guerra. En ese momento, fuimos brutalmente atacados por los hombres de la Congregación de las Revelaciones. Estábamos debilitados sin nuestro líder y sin el colgante de la luna cataclísmica. Aunque mi amo lo tiene ahora, tuvo la suerte de obtenerlo de una persona común que lo encontró hace poco. Estuvo perdido durante mucho tiempo. Así que tú fuiste uno de los que murieron en la guerra, el segador oscuro comprendió el origen de Torne. Suspiro, el continente solo ha empeorado desde entonces. La Congregación de las Revelaciones cometió un gran error. ¿Qué quiere decir el mayor? Preguntó Vicente con curiosidad. El segador oscuro dijo. No hay necesidad de llamarme mayor. Llámame simplemente tú. Pero en cuanto a tu pregunta, la Congregación de las Revelaciones hizo lo que hizo por codicia. Querían convertirse en la única religión del continente, tener a todos los magos del continente bajo su control y, como tal, ser los únicos capaces de dar el siguiente paso. Desafortunadamente, para lograrlo, tuvieron que destruir varias fuerzas continentales que mantenían el continente en paz. Pero al destruir el culto a los magos del camino oscuro, el continente casi no ha tenido magos del camino oscuro relevantes durante siglos. ¿Sabes qué hay de malo en eso? Los magos de Dark Path tienen un propósito. Ellos fueron quienes mantuvieron bajo control a ciertas razas de monstruos y mantuvieron la estabilidad del continente. No digo que el continente fuera hermoso y pacífico en el pasado. Pero no hubo amenazas como la purificación. Todo cambió con la caída de la orden del cataclismo. Sin los magos que obligaran a los monstruos a vivir aislados en sus territorios, estas criaturas comenzaron a proliferar. Algunos de ellos también comenzaron a tener pensamientos peligrosos sobre la comunidad de magos. El resultado ya está aquí. La purificación es una realidad y pronto todo este continente cambiará. Vicente frunció el ceño al escuchar esto. Mayor, ¿estás diciendo que los magos del camino oscuro podrían haber evitado esta catástrofe actual? Sí, cada raza, cada tipo de poder tiene su propósito, explicó el segador oscuro. Mi raza es la que controla los límites de los espíritus. Entonces, imagina si todos desapareciéramos. Los espíritus crecerían sin su mayor enemigo en el continente. Pero sólo porque nuestro propósito sea lidiar con los espíritus no significa que vayamos a eliminarlos. Hay un equilibrio en todas las cosas, jovencito. Los magos de vuestra raza gobernaban el continente porque eran la única raza que podía hacerlo sin provocar el caos en las demás razas. De esta manera, todos podíamos vivir en equilibrio. Sin embargo, ninguna raza de monstruos puede mantener el mismo equilibrio si se vuelve tan prominente como tu raza. Si los vampiros tienen éxito con sus planes actuales, es sólo cuestión de tiempo antes de que el reino polari se convierta en un gran cementerio lleno de historias de tragedia. Esto es terrible. Vicente murmuró en tono pesimista. Así es. La avaricia de los magos de la congregación de las revelaciones y la sed de poder de los vampiros llevarán a este continente a un final trágico. Temo que ni siquiera tú podrás detenerlo, jovencito. El segador oscuro giró la cabeza hacia Vicente y suspiró. La congregación de las revelaciones y los vampiros persiguen esencialmente lo mismo. Alcanzar la séptima etapa. Las leyendas dicen que los vampiros pueden lograr esta hazaña dominando el continente. Por otro lado, la congregación de las revelaciones ha utilizado estas leyendas para intentar dominar las religiones y conseguir lo mismo de otra manera. No conozco todos los secretos de este grupo, pero no creo que estén tan lejos de la séptima etapa como lo están los vampiros. Pero hay un problema con eso. ¿Sabes qué pasa cuando llegas a la séptima etapa? Preguntó esta criatura de las sombras. ¿Lo que sucede? Vicente no tenía idea. Un ser así desaparece, dijo la criatura mientras un sonido de risa brotaba de su cabeza. Algunos grupos que nunca han tenido seres mágicos capaces de alcanzar la cima absoluta no saben lo que es avanzar a la séptima etapa. Piensan que lo que sucedió en las etapas anteriores volverá a suceder entre la sexta y la sétima etapa. Pero el límite del continente es la sexta etapa. Una vez que intentas cruzarlo, tienes dos destinos. Cuando alcanzas el nivel de Arconte Archimago, mueres o desapareces de este mundo. Lo que sucede en la segunda posibilidad, sinceramente no lo sé. Pero el caso es que no se puede llegar a la séptima etapa y seguir aquí. Después de tantos sacrificios, estos grupos simplemente perderán a sus mayores expertos, ¿te imaginas lo que pasará después? Caos, murmuró Torne. Sí, por desgracia, así es. Más sangre, más brutalidad y cosas peores. Eso es lo que más amenaza al continente. Un grupo sin líder se desintegrará hasta desaparecer o se desatará una guerra interna por la sucesión. De cualquier manera, significa pérdidas. ¿Estás diciendo que no hay que buscar la cima? Vicente entrecerró los ojos. Ese no es el caso. Pero hay una gran diferencia entre destruir el equilibrio natural de las cosas para lograr algo así. Los vampiros nunca han alcanzado la sexta etapa en su historia, joven. Siempre han estado limitados por los magos del camino oscuro. Pero ahora, uno de ellos lo ha alcanzado y luchará para convertirse en un mago. Esto provocará una destrucción incontrolable. ¿Pero y si lo consigue? Bueno, los vampiros perderán a su líder y surgirá otro con el mismo objetivo. Convertirse en mago. A partir de entonces, no es difícil imaginar lo que podría pasar. Más bajas y un debilitamiento de las fuerzas que rivalizan con los vampiros, murmuró Vicente. Ese es el caso. La forma correcta de alcanzar la séptima etapa es a través del cultivo natural, utilizando recursos naturales. Si pruebas métodos alternativos que requieren más de lo que este mundo puede reponer, puedes causar tu propia destrucción. Las razas más antiguas de este continente lo entendieron hace mucho tiempo. Desafortunadamente, los magos de la congregación de las revelaciones cometieron un gran error. Ahora los vampiros están en este viaje destructivo por el poder. Dijo el ser antes de dejar escapar un largo suspiro. Pero ¿y qué extraño? ¿No es esto algo de conocimiento común entre razas como la vuestra? ¿Por qué no advertisteis a las criaturas del continente? Preguntó Vicente en un tono extraño. Eso es un secreto, joven. Dijo la criatura desde las sombras. Entonces ¿y por qué estamos escuchando esto? Insistió Vicente. El segador oscuro se rió. ¿No es obvio? Tienes una forma mágica de extrema pureza que me oprime naturalmente. Es por eso que puedo contarte este secreto. Sería diferente si no tuvieras el trono de la oscuridad. Eso no era un secreto porque los expertos de las razas antiguas del continente querían mantenerlo en secreto. El problema eran las leyes naturales de este mundo. Cualquier información sobre la sítima etapa fue resguardada por los elementos de este continente, lo que obligó al silencio de quienes la conocían. ¿Cómo pudo el Dark Reaper junto a Vicente contarles a él y a Thorne todo esto? Bueno, fue porque Vicente era un ser superior a este Dark Reaper. Como maestro de la oscuridad, todas las criaturas de la oscuridad le debían respeto y obediencia. Vicente aún no podía usar sus poderes para obligar a todos los seres de la oscuridad a seguir este orden natural de las cosas, pero el segador oscuro voluntariamente dijo tales cosas cuando supo lo que era Vicente. Sus elementos no lo detuvieron, así que sólo su voluntad pudo evitar que le dijera esas cosas a Vicente. Pero ya era demasiado tarde. Ahí, las cosas habrían sido diferentes si me hubieras encontrado antes, dijo la criatura desde las sombras. Pero ahora todo está perdido. Tu trono de oscuridad tiene mucho potencial, pero hay muchos peligros por delante. Incluso si sobrevives y creces, nada sucederá antes de que suceda algo irreversible. En ese momento, Rory y los demás aparecieron en el lugar donde estaba Vicente e inmediatamente se detuvieron en la entrada de esa zona al sentir el poder de la criatura de sombra junto a Vicente. Pero aunque lo notaron, no tomaron sus armas para intentar luchar. Simplemente se detuvieron en estado de shock cuando se encontraron cara a cara con un paragón. «Vicente», murmuró Rory. Vicente miró a sus compañeros y dijo, «Este mayor no es nuestro enemigo. Sólo me estaba contando una historia». Torney ya había regresado al cuerpo de Vicente, mientras que Dark Reaper ya estaba consciente de que el chico a su lado no quería que otros supieran sobre el trono de la oscuridad. «Tenía sentido proteger algo tan crítico, así que simplemente se sentó al lado del pelí negro». Dijo el segador oscuro. «Eso es lo que pienso, joven. Pero tal vez puedas hacer algo por todos nosotros. Así que no te rindas. No espero que las cosas mejoren, pero sinceramente te deseo suerte en tu viaje. ¿Tu grupo vino a buscar los recursos de este puesto secreto? Ya he agotado la mayoría, pero todavía quedan cosas que serán útiles para tu gente. Por favor, coge lo que necesites». Tan pronto como se pronunciaron estas palabras, el grupo continuó su camino por el área, con Vicente quedándose al lado del ser oscuro mientras sus compañeros reunían los recursos de este lugar. «Siga a los nuevos capítulos en noviembre barra, e, l barra, bim barra». Com por supuesto, Laila se sentía terrible por ese lugar, que había sido el puesto de avanzada de los enemigos de su organización. Pero dejó para más tarde hablar con Vicente sobre todo. Mientras tanto, Dark Reaper le dijo a Vicente. «Te serviría si fuera por mí, joven. Pero me temo que no puedo ir contigo. A diferencia de ese fantasma, no puedo esconderme en tu cuerpo. Pero yo te ayudaré. No te preocupes por intentar contactarme o darme órdenes. Haré lo que crea necesario para ayudarte. Cuando menos lo esperes, mis acciones producirán resultados», dijo el ser mientras se levantaba y comenzaba a irse. «No sé si nos volveremos a encontrar, pero estaré atento a sus historias y los ayudaré desde las sombras». La criatura desapareció sin darle oportunidad a Vicente y torne de hacer más preguntas. Con la partida de Dark Reaper, Vicente se quedó solo mientras su gente reunía los recursos restantes de la instalación. «Me pregunto por qué estaba aquí», pensó Vicente. «Probablemente vino en busca de fantasmas u otras criaturas. Los Dark Reapers nacen cazadores. Pero desde que erumpió en esta publicación, es posible que ya conociera este lugar. Eso podría ser un indicio de lo que encontraremos en un futuro próximo. Seamos más cuidadosos la próxima vez». Torne advirtió a su maestro. «Tal vez otros como ella hayan despejado lugares como este o los dominen». Vicente reflexionó, sintiendo que realmente deberían tener más cuidado. «Dediquemos un tiempo a visitar estas publicaciones. Será bueno que el grupo se fortalezca un poco antes de continuar explorando los altares secretos». «Tenía que hacer un viaje de ida y otro de vuelta. En el camino de vuelta, su grupo sería sin duda más fuerte, siempre y cuando no sufrieran pérdidas significativas en su cacería. Por eso, Vicente pensó que sería mejor seguir adelante sin más paradas como hoy hasta mejorar su fuerza con nuevos pentagramas. Pronto abandonó el campo de entrenamiento donde había estado el segador oscuro y encontró a Laila esperándolo para una charla seria. Justo cuando estaba a punto de unirse a su gente para celebrar los recursos que habían obtenido, Laila lo llevó a un rincón oscuro con algunas preguntas en mente. «¿Qué sucede, Vicente? Tengo la sensación de que estás más interesado en la orden del cataclismo de lo que deberías. Ya obtuviste el objeto maldito de esas personas, y ahora estás explorando áreas secretas de la orden, ¿qué estás planeando?» Le preguntó con una expresión claramente preocupada en su rostro. A excepción de Rory, Onyx, Kasey y Sara, ninguno de los demás miembros del grupo sabía exactamente de qué se trataba el lugar al que estaban a punto de entrar. Pero cuando llegaron y se dieron cuenta de que se trataba de uno de los altares vil, Laila no pudo evitar sentirse incómoda. Ese era uno de los puestos de avanzada de lo que alguna vez fue la organización de magos del camino oscuro más grande del continente. Los crímenes cometidos por los líderes de esta religión fueron tan grandes que se podría escribir un libro para registrar todos y cada uno de ellos. Sabiendo que Laila era una seguidora de la Congregación de las Revelaciones, Vicente dijo, «No seas ingenua, Laila. ¿Has visto los recursos y artefactos que hay en este lugar? Tenía mi collar antes de saber lo que era. Pero resulta que me da acceso a lugares como este. ¿Crees que la historia de este lugar me haría renunciar a esos recursos y artefactos? Estamos a punto de enfrentarnos a los malditos vampiros. Pero la gente de la Orden Cataclismo, no sabes nada al respecto, seamos realistas. No has tenido la oportunidad de conocer a los magos de la Orden. Todo lo que sabes es lo que el templo quiere que sepas. ¿Pero es todo tan sincero? Después de trabajar conmigo durante tanto tiempo, deberías saber lo conveniente que puede ser cambiar la verdad de las cosas», señaló en dirección a Kasey mientras hablaba. «Los magos del camino oscuro tienen mala reputación incluso fuera del templo, Vicente». Ella comentó de que podría hablar. «Si ese es el caso, ¿crees que Nina se convertirá en una asesina sedienta de sangre?» Preguntó seriamente, mirando a los ojos grises de la mujer. Laila vaciló por un momento. «No lo sé. Eso depende de ella. Si depende de ella, entonces asumes que los magos del camino oscuro no son malvados por naturaleza, sino que son así por sus elecciones y situaciones?» Preguntó, haciéndola darse cuenta de la contradicción en la que se había metido. «Yo, no lo sé». Dijo, volviendo la cara hacia otro lado. Vicente se rió, pero respondió a su pregunta. «Planeo hacer que los altares de la orden sean puestos de avanzada de mi familia en el futuro. No sé hasta dónde llegaré, pero no seré rehén de la congregación de las revelaciones para siempre. Un día, activaré los altares del despertar. Los magos de Dark Path vendrán a mí por eso, lo cual francamente no es mi objetivo, pero probablemente sucederá de todos modos. Eso no significa que vaya a revivir esa religión o que vaya a tratar de luchar contra ella. Pero tenemos problemas más graves al considerar a los humanos como nuestros rivales. Los vampiros y sus aliados son nuestros únicos enemigos hasta que resolvamos la crisis actual. ¿Y entonces qué? El después no importa. ¿Estaremos vivos entonces?» Le preguntó, entrecerrando los ojos mientras la miraba. «Déjame preguntarte algo. ¿Qué pasaría si yo fuera un mago del camino oscuro sin que tú lo supieras? ¿Dejaría de ser lo que soy si te enteraras?» «Encuentra nuevas historias en noviembre barra E, L, Bin». Com apretó los puños al reconocer la prueba de Vicente. «Si fueras un mago del camino oscuro, renunciaría a mi religión. Eres mi hombre, así que no te dejaré. Pero como estaría junto a alguien así, no podría continuar. Siendo lo que soy para mi organización». Ella lo miró en silencio por un momento y preguntó. «¿Por qué preguntas eso? Quería saber cuáles son tus prioridades. No seas tan ingenua como para pensar que tus superiores se preocupan por ti. Mientras seas útil, te apreciarán. Pero en cuanto dejes de ser útil, serás reemplazada por otra persona. «Así funcionan las grandes potencias del continente» le comentó Vicente antes de dejarla sola para que pensara. Pronto llegó al lado de Rory y escuchó la cantidad de recursos y artefactos que habían logrado recolectar. Por mucho que Dark Reaper hubiera consumido lo mejor allí, todavía había recursos y artefactos de cuarto grado en el área. En menos de 15 minutos ya estaba todo recogido, hasta que Vicente dividió al grupo en los que meditarían para recuperarse de la batalla anterior, y los que vigilarían la zona. Se quedarían en ese lugar durante un día entero, tiempo suficiente para que todo el grupo se recuperara y para que Vicente construyera un cuarto. Armadura robótica de grado para permanecer en este lugar y protegerlo para la familia Azuller. Poco más de 24 horas después de llegar allí, el grupo partió en dirección norte, donde viajarían hasta ingresar al reino de Aldoria. Este fue un viaje de dos semanas para un grupo con la fuerza del equipo de Vicente, por lo que tenían un camino largo y tortuoso por delante después de dejar este puesto avanzado secreto de la Orden. Sin embargo, una vez que abandonaron la dinastía Chuta, el grupo estaría mucho más cerca de sus objetivos. En el extremo norte del reino de Aldoria, en la frontera de ese estado con el reino del Amanecer Eterno, estaba la primera zona donde podían cazar pentagramas y tener oportunidades especiales de cultivo. Les tomaría al menos un mes cruzar todo el reino de Aldoria, pero tan pronto como terminaran su viaje, llegarían a su primera parada para cazar pentagramas. Tres semanas después de abandonar el altar secreto de la Orden en la dinastía Chuta, el grupo de Vicente había recorrido un largo camino, abandonando la dinastía y entrando en el reino de Aldoria. El reino de Aldoria era una tierra próspera ubicada en el centro sur del reino Polaris. Debido a su ubicación fronteriza con la parte central del continente, era un estado mucho más rico que la dinastía Chuta y el imperio Kenit. El maná y los elementos en el área eran mucho más densos y vibrantes, con muchas más posibilidades de que recursos especiales y lugares como pozos mágicos aparecieran naturalmente en todo su territorio que en los estados más al sur del continente. Debido a esto, los seres vivos que vivían allí eran naturalmente más poderosos en promedio que los del extremo sur del continente. Había más fuerzas con paragonés en sus filas en este estado, y aunque no se sabía que hubiera archimagos viviendo allí, había rumores de que magos de sexto nivel pasaban de vez en cuando. Precisamente por tener una población poderosa para los estándares de la región sur, el lugar era naturalmente rico, con muchos magos de renombre, donde se podían encontrar recursos raros en el sur del continente con relativa facilidad. El reino de Aldoría era una monarquía hereditaria, como la mayoría de los estados del reino Polaris. Pero tenía una diferencia con el reino Seidel. En este lugar, una mujer podía liderar a su propia familia o incluso ser la reina reinante. La casa de Aldor gobernaba estas tierras con puño firme, pero había sectas y clanes que tenían sus propios ejércitos en la zona, por lo que no era tan difícil iniciar tu propia fuerza en este estado como lo era en el reino Seidel. Su ciudad capital estaba ubicada en el centro de su territorio. El estado se caracterizaba por su gran extensión y forma rectangular, lo que significaba que limitaba con varios estados al oeste y al este, pero sólo un estado estaba al sur y otro al norte. El reino de Aldoría no tenía grandes enemigos en los estados vecinos, por lo que era relativamente fácil entrar en él. No había guardias fronterizos, por lo que sólo había que preocuparse por los problemas con las fuerzas oficiales si se intentaba entrar en una ciudad. El grupo de Vicente había planeado detenerse en una ciudad de este reino para reponer los recursos que habían agotado desde que dejaron Grandís. Pero todavía les quedaban unos días para viajar hasta esa parada y ahora estaban acampados en el Ducado de Valoría, en el sur del estado. El Ducado estaba muy al norte-sur, lo que por supuesto prolongaría el viaje del grupo a través de este estado hasta que tuvieran la oportunidad de llegar a la frontera norte del reino del amanecer eterno. Sin embargo, el grupo no se preocupó por eso, ya que descansaron en uno de los bosques del Ducado. Después de nueve batallas más contra hordas de criaturas mágicas incontrolables en las últimas semanas, tuvieron muchas oportunidades de entrenar sus habilidades y divertirse en el camino. Los monstruos se hicieron más fuertes a medida que viajaban hacia el norte, pero el grupo no lo vio como un problema. Todos sabían lo importante que era luchar para el fortalecimiento mágico de su raza. Todos los nuevos capítulos están disponibles en N5V, 5, Lvin. Com. Aparte de eso, cada vez que mataran una horda de monstruos, obtendrían cosas que podrían generarles muchos recursos y oportunidades una vez que ingresaran a la ciudad a la que apuntaban muy pronto. Así que el grupo estaba muy satisfecho con los desafíos que habían enfrentado hasta ahora. Amaneció otro día y el grupo de Vicente seguía atrapado en el campamento temporal que habían montado dos noches antes. Allí, Laila y Lina estaban sentadas una frente a la otra, bebiendo bebidas calientes y hablando en voz baja. Sara acababa de despertar de su sueño, algo que no había hecho durante aproximadamente dos semanas debido a los turnos que el grupo había estado tomando para descansar, cultivar y vigilar los alrededores de las áreas en las que estaban acampando. Al mismo tiempo, Rory acababa de terminar sus horas de cultivo cuando abrió los ojos con una sonrisa, sintiendo la buena sensación de cultivar en un lugar más rico en maná que el reino Seidel. Quizás pueda convertirme en un soberano del cielo antes de que termine este viaje, pensó Rory, emocionado por el futuro. No sería un viaje corto. Era consciente de que podrían pasar de dos a tres años antes de que todos cazaran sus pentagramas, que Vicente obtuviera su esencia Cian y que fueran tras Lauren y luego regresaran a casa. Con ese tiempo, Rory pensó que podría convertirse en un soberano del cielo cuando tuviera 23 o 24 años. Eso no estaría mal. No sería lo mismo que su amigo que logró convertirse en soberano del cielo a la edad de 19 años, pero ya lo ubicaría entre los mayores prodigios de la actual generación del continente. A Rory no le interesaba competir con otros jóvenes. Solo quería volverse más fuerte para protegerse y ayudar a la familia a fuller. Así que, naturalmente, estaba satisfecho con su viaje hasta el momento, haciéndose más y más fuerte. Mientras dejaba su posición para unirse al grupo y desayunar, Casell observaba los alrededores desde un árbol y con muchas ramas gruesas cerca de su campamento. Cuando vio a Vicente salir de su posición de observación, Casell regresó al lado de su bastón mientras Onixia estaba sobre uno de los hombros de Vice. Vicente fue directo al grano mientras su grupo comía. Continuaremos nuestro viaje después de que terminemos de comer. Según la familia Seidel, estamos a solo 5 días de ciudad a Doría, así que apurémonos. Tenemos muchas cosas para vender y otras para comprar en esa ciudad. Después de esta parada, podrían pasar algunos meses antes de que tengamos otra oportunidad como esta, así que no duden en comprar recursos al por mayor, instruyó. Después de ciudad a Doría, irían directamente al área donde querían comenzar su búsqueda del pentagrama, donde se suponía que el área era favorable para personas con una afinidad elemental similar a la de Casell. Los compañeros del grupo estuvieron de acuerdo, y cada uno de ellos tenía anillos espaciales llenos de partes del cuerpo de los monstruos, así como elementos y recursos que habían recolectado de las pertenencias de algunos de sus oponentes anteriores. También tenían cosas que habían recogido en el altar secreto de la orden que ni siquiera Vicente quería conservar, por lo que pretendían vender muchas cosas una vez que entrarán en la capital del reino. Con eso, después de que terminaron de comer, el grupo desmanteló rápidamente su campamento y abandonó el área poco tiempo después, volando no muy lejos del camino de tierra que se encontraba en esa zona y que la familia Seidel les había indicado seguir hasta la capital de este estado. Capítulo 683 Señorita Muerte Después de unos días, el grupo de Vicente entró en ciudad a Doría, una magnífica ciudad más grande que Grandís, donde se podían encontrar muchas oportunidades comerciales para su cultivo y entrenamiento. Incluso hubo oportunidades para herreros de quinta etapa, algo que era difícil de conseguir incluso en los estados del norte del continente. Los profesionales de ese nivel eran extremadamente raros en el continente. Para cada profesión, sólo había unas pocas docenas de expertos de quinta etapa, muy pocos considerando el tamaño de este enorme territorio y la población allí. En cuanto a los profesionales de sexto grado, si es que existían, eran tan pocos que se contaban con los dedos de la mano. Por ello, a la hora de buscar un material de estudio, lo más difícil de encontrar era el material para el quinto grado. En cuanto a la sexta etapa, había que ser discípulo o tener una gran relación con el maestro para alcanzarla. Era imposible aprender sobre la sexta etapa a través de libros o pergaminos porque no existían o estaban perdidos en todo el vasto mundo. Sin embargo, tan pronto como el grupo entró en esta magnífica ciudad, sintieron una sensación de alivio después de viajar durante semanas. No importa cuán fuertes fueran, sus vidas siempre estaban en peligro cuando viajaban. Entrar en un dominio humano fue muy agradable después de viajar sin parar en lugares como este durante tanto tiempo. Diablos, incluso el hedor de las ciudades hizo que el grupo se sintiera bien cuando entraron a este lugar esta tarde. Sin embargo, aunque este lugar era genial y tenía muchas oportunidades, no era el mejor. Parece que la ciudad está un poco sombría hoy, comentó Rory mientras observaba las expresiones de la gente en las calles. Se dio cuenta de que quienes no estaban trabajando caminaban rápidamente y evitaban las calles. No creo que los paragonés locales estén aquí más, dijo Lina, haciendo que el grupo la mirara con interés. Allí todos ya conocían el poder especial de Lina, la intuición premonitoria, que le permitía prever lo que estaba por venir y ver el presente de otra manera. ¿La purificación? Preguntó Laila. Debe ser eso, afirmó Vicente al entender que podía haber detrás del mal humor de los lugareños. ¿Qué pasaría si todos los paragonés de este lugar hubieran muerto? En tal situación, todos los poderes cambiarían de posición, e incluso la población dejaría de comportarse con normalidad. Explora historias de 5, top 5 t en no barra 5, el BIM. C5MS debe ser el caso, maestro. Dijo Torné. No siento ningún aura de paragon en la ciudad. Pero por la fama local, aquí debería haber unos 5. Vicente dijo entonces. Vamos a movernos rápido. No quiero quedarme aquí más tiempo del necesario. Hoy no hay paragonés en la ciudad, por lo que no habrá muchos obstáculos. Vamos a dividir. Laila, Lina y Rory, ustedes tres venderán las partes del cuerpo que el grupo haya adquirido y usarán las monedas para comprar pastillas y pociones. Sara, Kasey y Nix venderán las pastillas y pociones inútiles. Utilizarás las monedas que recibas para comprar alimentos y artículos de apoyo. Visitaré la asociación local de herreros y haré algunas compras. El grupo aceptó las órdenes de Vicente y cada uno partió a cumplir la misión que él les había encomendado. Dejado solo, Vicente pronto se dirigió al edificio de la asociación de herreros. Señor Fuller, espere un momento. En dos minutos tendremos listo su pedido, dijo una bella mujer en el área más importante del edificio de la asociación en la ciudad. Vicente pensó que encontraría cierta resistencia para conseguir lo que quería allí. Sin embargo, por lo que escuchó de la mujer rubia que tenía frente a él, la cúpula de la asociación había emitido una orden a todos sus rangos, dando acceso a los materiales de estudio a todo aquel que tuviera la más mínima cualificación. Algo que anteriormente requería que Vicente se hiciera amigo de los ancianos del consejo de cada puesto de asociación había cambiado. Pudo obtener los libros de la quinta etapa después de demostrar que estaba en la cima de la cuarta etapa. Mientras esperaba sus materiales, le preguntó a la bella mujer vestida de secretaria. Señorita, ¿qué está pasando en la ciudad? Soy del sur del continente, así que no sé qué está pasando. Oh, sobre eso, nuestro monarca y el más fuerte de la ciudad se fueron hace cuatro semanas para unirse a la alianza de magos para luchar contra los monstruos, pero desde entonces, ninguno de ellos ha regresado, y no hay noticias de ellos. Nosotros, la gente corriente, todavía no tenemos información que confirme sus muertes. Pero me temo que la familia real está ocultando la verdad para que todo el estado no entre en pánico, dijo en un tono extremadamente pesimista. Ya lo veo. Es una pena, suspiró Vicente. Me imagino que los ancianos de esta asociación también se han ido con el rey. Sí, por desgracia. Por eso tememos aún más este escenario, afirmó la rubia. Sus mayores sólo dejarían de enviar mensajes si ocurriera lo peor. Añadió. Los herreros que quedan en la ciudad están intentando comunicarse con la sede de la asociación, pero hasta ahora no han obtenido ningún resultado. Temo que no sólo hayan desaparecido los ancianos de nuestro rango. Los tiempos están cambiando, desgraciadamente le comentó Vicente antes de que otra persona le trajera los libros y pergaminos que había solicitado. Mientras tanto, Torne le comentaba. Es muy probable que todos los paragonés y archimagos de la raza mágica mueran pronto, maestro. Hay muchos vampiros de cuarta etapa en el continente, pero hay muy pocos paragonés. Hasta donde yo sé, no debería haber archimagos en una raza así. Si tuvieran éxito en sus planes de crear el primer archimago de su raza, lo primero que harían sería eliminar a todos los expertos de la quinta y sexta etapa del continente. Una vez que la mayoría de estos expertos fueran asesinados, sólo sería cuestión de tiempo antes de que los vampiros de la cuarta etapa llevarán a cabo sus planes para dominar su raza. Me lo imagino. Afortunadamente, todavía soy sólo un soberano. De lo contrario, también estaríamos en su punto de mira. Vicente pensó en la gran oportunidad que tenía porque aún no era un paragón. Luego agradeció a la gente de la asociación antes de salir a comprar algunos suministros al centro de la ciudad. Pero mientras caminaba hacia la siguiente tienda, Torne de repente señaló el aura de alguien que conocían. Pero Vicente no tuvo tiempo de reaccionar cuando la voz femenina de Señorita Muerte llegó de repente a sus oídos. Vicente Fuller. Dijo Miss Muerte en un tono suave pero feliz. ¿Recuerdas lo que te dije la última vez que nos vimos? Vicente giró y vio a la mujer, vestida de negro y cubierta con un velo, acompañada de cuatro hombres. Todos ellos, incluida Miss Muerte, eran soberanos del cielo. Señorita Muerte y murmuró, recordando cómo ella le había dado un ultimátum la última vez que se vieron. Señorita Muerte, usted dijo que me perseguiría si me negaba a unirme a su grupo. Eso es lo que recuerdo dijo Vicente mientras miraba sombríamente a las cinco personas. Es bueno que lo recuerdes. Entonces respóndeme, ¿qué será? Preguntó mientras un libro de oscuridad se formaba ante ella, con sus cuatro pentagramas tomando fiebre. De estos cuatro pentagramas, sólo uno se desvió de la configuración habitual de los soberanos, el primero, que ya no era rojo sino naranja. Vicente vio la evolución de esta mujer e hizo aparecer sus propios pentagramas, revelando su aterradora configuración con un pentagrama amarillo y dos verdes. Incluso con un pentagrama menos, la presión mágica de Vicente fue incluso más significativa que la de Miss Muerte, e inmediatamente, sus cuatro ayudantes hicieron lo mismo, revelando sus pentagramas. Vea nuevas actualizaciones en n, o, v barra e barra l5 in. Con mientras tanto, la gente al borde de la calle comenzó a correr, sintiendo las poderosas fluctuaciones mágicas de estos seis individuos. «Señorita Muerte, ahora soy diferente. ¿Cree que puede obligarme a hacer algo? Me temo que no podrá hacer lo que quiere ahora». Expresó en un tono confiado. Los hombres de Miss Muerte hicieron expresiones feas mientras maldecían a Vicente. Pero Miss Muerte sonrió en secreto. «Realmente me gustas» pensó para sí misma, gustándole la persistencia de Vicente. «¿Por qué estás siendo tan impertinente, Vicente?» Ella le preguntó mientras hacía un gesto a sus hombres para que nos movieran. «¿Sería tan malo si vinieras conmigo? ¿Crees que no puedo estar a tu lado? Lo que no me interesa es unirme a las sombras de Nixlas. Prefiero morir antes que unirme voluntariamente a ese maldito grupo». Dijo Vicente con firmeza. «Desgraciado. Lávate la boca cuando hables de nuestra secta». «¿Ah, sí? Veo que estás resentido con mi grupo» dijo la señorita Muerte con calma. «Pero podemos trabajar en eso. No me gusta presumir, pero tengo una muy buena posición en la secta. Si aceptas unirte a nosotros, mataré a la persona que te hizo odiar tanto a nuestro grupo» Mientras hacía un gesto, todavía sosteniendo su libro de la muerte frente a ella. «¿De verdad? Pues entonces denme la cabeza de Atticus Martín». Dijo Vicente con una sonrisa provocadora. Misdea cambió por completo la expresión de su hermoso rostro. Atticus Martín era el nombre del maestro de la secta, un archimago. «Incluso si estuviera dispuesta a traicionar a su maestro, no lo estaba, nunca podría matar a ese hombre ahora». «Atrevido. ¿Te atreves a decir cosas tan blasfemas delante de nosotros, Vicente Fuller?» Uno de los hombres preguntó con odio. Vicente se rió. «Señorita Muerte, no me interesa tratar con su grupo en este momento. La purificación está aquí, así que no quiero tener que matar a miembros de mi raza. Fuera de mi camino». Los cinco miembros de Nixlas Shadows sintieron la presión de Vicente y los metales en sus cuerpos amenazándolos. «Hablando de la purificación, esa es otra razón para unirse a nosotros», Vicente insistió. «Pocas organizaciones en el continente tienen la más mínima posibilidad de sobrevivir a este desastre. Ese no es el caso de las sombras de Nixlas. Si te unes a mi grupo, podemos prosperar y crecer en medio del desastre». Sonrió desde debajo de su velo. «Vicente, puedo protegerte». «Puedo garantizar la continuidad de tu familia». Dijo en un tono más alto. «No te he dicho ya que te apartes de mi camino, mujer». Vicente se movió mientras objetos metálicos atacaban a los compañeros de la mujer. «Mierda». No tuvieron muchas posibilidades de reaccionar ya que tuvieron que defenderse de los ataques de Vicente. En un instante, se paró frente a la señorita Muerte y puso una mano en su cuello. La señorita Muerte sintió el movimiento de Vicente y se estremeció al darse cuenta de lo fuerte que era. Una mirada de odio se formó en su hermoso rostro y dijo. «Si no vas a unirte a mí, entonces no es necesario que sigas con vida». Sombras de oscuridad explotaron desde su libro de la muerte mientras almas corruptas emergían y se posicionaban frente a ella para protegerla de Vicente. No dudó en escribir el nombre de Vicente en su libro, lamentando tener que hacerlo pero prefiriendo tenerlo a tener un enemigo como él. «Adiós, Vicente Fuller». Terminó de escribir su nombre. En ese momento, todos en Ciudad Adoria de repente sintieron algo, cuando una aura aterradora y extremadamente negativa se apoderó del lugar. El día dio paso repentinamente a la noche, mientras que los elementos asociados a la oscuridad se concentraron repentinamente en la ciudad, provocando que otros elementos se alejaran de la zona. La temperatura bajó y se formaron fuertes vientos que provocaron que incluso los compañeros de Vicente en otros puntos de la ciudad sintieran la piel de callina. Audacia. Una voz misteriosa y extremadamente poderosa surgió del interior del cuerpo de Vicente mientras todas las sombras de las almas corruptas del libro de la muerte desaparecían. Llamas negras aparecieron sobre el nombre de Vicente en el libro de la muerte de la señorita muerte, borrando su nombre a esa arma mortal. Un trono de oscuridad se formó detrás de Vicente, provocando que los cinco magos del camino oscuro cercanos perdieran por completo el control de sus poderes. No pudieron evitar postrarse ante él. Frente a Vicente, sintieron lo que era enfrentarse a alguien de mayor pureza elemental, sentir el poder de la supresión elemental. Sin darse cuenta ni entender lo que estaba sucediendo, todos se desmayaron, perdiendo el conocimiento ante el trono de las oscuridades. La mitad de la ciudad esmayaría ante los poderes actuales de Vicente, con la consciencia de su segunda gema mágica reapareciendo después de mucho tiempo sin mostrarse. Incluso Torne, dentro de la conciencia de Vicente, tembló, sintiendo cuán fuerte se había vuelto este poder con el crecimiento de su maestro. El maestro ya es capaz de luchar contra paragonés de alto nivel cuando puede usar activamente este poder. Pensó Torne para sí mismo, sintiendo la urgencia de que agregaran pentagramas a una forma tan mágica. Mientras tanto, Vicente estaba completamente consciente y miró a mis muerte y a los cuatro individuos ahora inconscientes. «Me diste una oportunidad una vez cuando podrías haberme puesto las cosas muy difíciles. Voy a hacer lo mismo contigo. Te dejaré vivir hoy. Pero si te vuelvo a encontrar, haré lo mismo que me dijiste en ese entonces. Te cazaré, señorita muerte». Dicho esto, Vicente le dio la espalda a este grupo de magos del Camino Oscuro y partió para completar sus objetivos. «Date prisa, maestro. Me temo que te meterás en problemas si te quedas en esta ciudad más de una hora». Torne le advirtió, sabiendo que algo como el verdadero poder de Vicente atraería la atención de criaturas poderosas, ya fueran monstruoso magos. Vicente se dio cuenta y aceleró el paso, no tardó en enviar órdenes a su grupo para que se prepararan para salir de la ciudad en cuarenta minutos. Unas decenas de minutos más tarde, Vicente y su grupo se reunieron cuando salieron juntos de la ciudad de Aldoría. ¿Qué pasó? Rory fue el primero en preguntar, imaginando que algo relacionado con el fenómeno surrealista de momentos antes estaba detrás de la advertencia de su amigo. Hace unos minutos, toda la ciudad había quedado envuelta en oscuridad, e incluso los magos del Sendero de la Luz se sentían oprimidos como si estuvieran en presencia de un ser de pureza superior. Es más, tal ser parecía tener el poder de un paragón. Todos estaban aterrorizados por esta aura y sólo abandonaron los lugares donde estaban por orden de Vicente. Pero mientras movían, incluso después de que apareciera el aura, todos los soberanos de la ciudad se escondían en sus casas o tiendas. Los que estaban por debajo de la cuarta etapa quedaron desmayados por toda la ciudad, lo que ciertamente les facilitó la salida. Vicente dijo, ocultando lo que acababa de hacer. No estoy seguro. Vi a la señorita muerte y su grupo hace unos momentos. Parecían haberse topado con alguien, en cuanto noté el problema, les envié esta advertencia. No sé qué está pasando, pero será mejor que nos vayamos. ¿Señorita muerte? Preguntó Lina, sorprendida de que esta mujer estuviera tan al sur del continente. Me pregunto por qué está aquí. Su secta está en el norte y, considerando el momento actual, debería estar recluida en su secta. Eso es realmente extraño, comentó Laila. Y considerando su poder, sería muy útil para detener monstruos que podrían atacar su secta, ¿qué está haciendo la sombra de Nixlas? Vicente escuchó esto y se dio cuenta de lo extraña que era la situación. No había pensado en eso antes porque le preocupaba detener a Miss Muerte. Pero cuando pensaba en ello, era realmente extraño. Esas chicas tienen razón. No es normal que alguien como ella esté en esta zona. Esta mujer tiene el potencial de convertirse en un paradón y uno de los grandes bastiones de la sociedad mágica en poco tiempo. Por mucho que el sur sea generalmente más seguro para los magos menores, eso no es el caso para alguien de una secta del Camino Oscuro, maestro. Los magos del Camino Oscuro son especialmente poderosos contra los monstruos. Con las barreras adecuadas, ni siquiera un vampiro de sexta etapa podría infiltrarse en una secta de nuestro camino. Por eso el mejor lugar para la señorita muerte sería su cuartel general. Probablemente esté en algún tipo de misión, pero me temo que no es para luchar contra los monstruos. Vicente lo pensó y comentó. Ella podría estar ocupándose del negocio sombra de Nixlas en medio de la crisis. La maldita secta podría estar persiguiendo problemas del pasado mientras todo el continente está debilitado. Espero que ese no sea el caso, ¿qué pasa si ella va tras Nina? Rory se preocupó. Imposible. Y si lo es, hay un paradón en Grandis. Podría tener problemas mayores de los que cree que puede manejar. Vicente comentó con confianza que un hombre así no dejaría que Nina fuera tomada por alguien como Miss Muerte. ¿Es eso cierto? Casei preguntó sorprendido. Lina vio que Vicente sabía sobre la persona encargada de la seguridad del rey, viendo que la relación entre su padre y este sujeto era más profunda de lo que ella sabía. No nos preocupemos por eso. Creo que la señorita Muerte y su grupo tienen problemas más grandes de los que preocuparse comentó Vicente. ¿Conseguiste vender y comprar algunos de los recursos de los que hablamos antes? Logré vender todo lo que teníamos, pero solo compré la mitad de lo que podíamos haber comprado. Dijo Rory. Comentó Casei. Me las arreglé para vender todo lo que teníamos y conseguir todos los artículos que nos interesaban. Aunque algunos de los vendedores se escondieron después de la última aura, me tomé la libertad de irrumpir en algunas tiendas y tomar lo que necesitábamos. Rory miró al hombre del largo cabello negro. Tú, no dijo Casei sonriendo. Tomé lo que necesitábamos y dejé monedas en lugar de esos artículos. Los dueños de esos establecimientos no perdieron nada. Bien comentó Vicente. Es suficiente por ahora. Pero pararemos en la última ciudad que nos queda antes de abandonar el reino de Aldoria. Allí compraremos lo que necesitemos. Luego, cruzaremos la frontera hacia el reino del eterno amanecer. Para entonces, estaremos muy cerca del área donde podrás cazar tu pentagrama, Casei. Estoy deseando que llegue. El grupo pronto estuvo lejos de Ciudad Aldoria, mientras que la gente en la ciudad todavía estaba mayoritariamente inconsciente. En esta metrópolis solo estaban conscientes aquellos soberanos contra los que Vicente no había actuado antes. Pero a pesar de que eran los únicos conscientes, ninguno de ellos quería abandonar sus lugares, demasiado asustados para arriesgarse después del aura aterradora de antes. Encuentra nuevas historias en noviembre barra E, L, BIN. Con mientras tanto, Lauren y su grupo seguían inconscientes en el lugar donde Vicente había actuado contra ellos. En medio de todo esto, la mujer ciega estaba teniendo pesadillas, algo que no había tenido desde hacía varios años. Quizás porque se había encontrado con una forma de oscuridad mayor que la suya, algo en ella cambió en ese momento, haciéndola recordar ciertos eventos traumáticos. Madre. Mientras Vicente y su grupo viajaban hacia el norte, transcurrieron los primeros dos meses de la purificación. Mientras la mayor parte del continente permanecía en la oscuridad sobre lo que estaba sucediendo en el norte, también Blootorne, el líder de Demonix, continuó su misión asesina en todo el continente. Después de alcanzar la sexta etapa sacrificando a los ancianos de su tribu, el vampiro más fuerte del reino Polaris hizo lo que había planeado durante milenios. Después de haber luchado contra algunos de los magos más fuertes de la alianza de magos y haber visitado todos los clanes de vampiros en el desierto de Marfil, el archimago ahora estaba a la caza. ¿Su objetivo? Todos los archimagos de la comunidad de magos del continente. Una vez que hubiera eliminado a todos estos magos de la sexta etapa, iría tras los Paragons. Eran los únicos que podían interponerse en su camino, por lo que acababa de comenzar esta cacería. Pero también estaba de muy buen humor. El día que la coalición de expertos del continente lo atacó semanas atrás, ya había matado a un gran número de paragonés y archimagos del continente. Pero hoy iba en busca de un enemigo especial. Al llegar al Imperio Vinia, esta criatura de piel pálida y ojos rojos abrió la boca y se lamió los labios. Ciudad de Ángeles, allá voy. Se dirigió a la sede de la Congregación de las Revelaciones, ansioso por probar la sangre y recolectar algo de la esencia mágica de los seres más fuertes de esa organización para que su clan pudiera volverse aún más fuerte. Así comenzó lo que se conocería como el Crepúsculo Profano, el comienzo de una época de terror para el continente. Mientras los acontecimientos que cambiarían la historia del continente para siempre se desarrollaban a manos de Damien Blootorne, habían pasado varias semanas desde que Vicente y su grupo pasaron por la capital del reino de Aldoria. En esas semanas, se encontraron con más bestias en el camino, pero no eran tan caóticas como lo habían sido algunos de sus oponentes durante su paso por la dinastía Chuta y el reino de Aldoria. El Tsunami de Siete Días había terminado. Y aunque los seres mágicos continuarían afectados por el fenómeno durante algún tiempo después de esos días, su fuerza e inquietud disminuyan con cada día que pasaba. Semanas después del Tsunami de Siete Días, todos los seres mágicos del continente habían vuelto a la normalidad. En el sur del continente todavía había muchas criaturas mágicas, especialmente monstruos, y querían mantenerse alejados de la región norte a corto plazo, aunque ya no estaban tan preocupados por los efectos del Tsunami de Siete Días. Por lo tanto, en lugar de encontrarse con menos de estas criaturas, Vicente encontró cada vez más grupos de monstruos en su viaje hacia el norte. Su grupo había luchado diez veces en el reino de Aldoria, pero con la previsión en ata de Lina, habían enfrentado a cada enemigo con relativa tranquilidad. A pesar de que se habían encontrado con grupos compuestos en su mayoría por criaturas de la etapa final de la Cuatro Ta, habían eliminado con éxito los problemas en su camino hasta que llegaron a la frontera entre el reino de Aldoria y el reino del Amanecer Eterno. Después de cruzar la frontera entre los dos reinos sin problemas, el grupo finalmente se dirigió a la zona de su primera cacería. 5-D-D-5-E-U-V-5-T-5-S-N-N-O-V-E-L-5-IN. Com. Según la información que Vicente había recibido de la familia Seidel, había dos lugares en el reino del Amanecer Eterno donde su grupo podía cazar pentagramas y oportunidades de cultivo. La primera fue Cristal Creek Falls, una región montañosa llena de cascadas y ríos en la parte central del reino del Amanecer Eterno. La segunda se encontraba en la frontera noroesca de Estado, un lugar llamado el Yermo Caliente. El Yermo Caliente era una zona de gran interés para Laila, ya que era el hogar natural de los halcones arcanos, la raza más rápida del continente. Un miembro de esta raza en la 1 etapa de cultivo podía volar a una velocidad de más de 400 kilómetros por hora. Pero un ser en la 4 etapa o en los primeros años de la 5, como el que Laila tuvo que cazar, podía volar hasta 25 veces más rápido. Además de ser el hábitat natural del objetivo de Laila, el Yermo Caliente también brindaba oportunidades de cultivo para las criaturas mágicas del Camino Oscuro. En un extremo de esta zona había un lugar interesante para los seres negativos, a donde Vicente quería ir para recolectar oportunidades para Onyx y Torne. Después de Job Tuastelán, el grupo quería cruzar la frontera desde el Reino del Amanecer Eterno hasta el Cañón Hambriento, un dominio de alto nivel en el centro norte del continente, donde Torne dijo que sería interesante para el grupo cazar. Pentagrama de Laila y búsqueda de recursos en la zona. Según el fantasma, había muchas ruinas de grandes organizaciones del pasado en esta área, donde podrían encontrar artefactos y recursos de valor incluso para los paradons. La penúltima parada del grupo sería el Enclave Puro, donde, según la familia de Laila, había oportunidades de cultivo para aquellos con las afinidades elementales de Vicente, Sara y Rory. Allí, planearon cazar los pentagramas de los dos últimos y cultivarlos por un tiempo antes de pasar a cazar el pentagrama de Vicente. En cuanto al coto de caza de Vicente, la familia Seidele había recomendado que cazara su pentagrama en el Enclave Puro, pero Torne no creía que Vice tuviera suerte encontrando un pentagrama Cian en esa zona. Le había recomendado a su maestro que fuera a uno de los estados de la región norte del continente, donde seguramente encontrarían criaturas mágicas de sexta etapa. De todos modos, el viaje al pentagrama de Vicente podría llevar meses, por lo que el grupo se concentró únicamente en llegar a Crystal Creek Falls, a donde podrían llegar en otros diez días de viaje. Pero Kasey ya se estaba preparando para la caza de Borbormist, un tipo de mariposa mágica cuyos poderes eran particularmente compatibles con los suyos. Los miembros de esta raza eran conocidos por sus habilidades ilusorias, así como por su fuerza mental. Para alguien con capacidad mental, un pentagrama proveniente de un miembro de esa raza tendría mucho sentido para Kasey. Borbormist no era particularmente poderoso físicamente, pero sus miembros eran poderosos mentalmente. La batalla de Kasey sería a través de sus poderes mentales. Al detenerse hoy a meditar en medio de la zona por donde pasaba su grupo, Kasey estaba simulando cómo sería su batalla con el ser que pronto cazaría. Mientras hacía esto, sudaba como si estuviera en un sauna, con la mayoría de su grupo distraído de él pero con Vicente y Lina observándolo. Le comentó a Vicente. ¿Qué opinas de la caza de Kasey? He estado sintiendo algo extraño cada día que pasa. ¿Qué quieres decir? Preguntó Vicente en tono preocupado. Lina explicó. Creo que algo malo está a punto de suceder. Mi habilidad no es tan precisa cuando se trata de cosas en el futuro lejano. Así que a veces solo tengo un presentimiento. Durante los últimos seis días, he sentido un mal presentimiento creciendo dentro de mí. Tengo la sensación de que estaremos en peligro de muerte antes o poco después de la búsqueda del pentagrama de Kasey. ¿Me puede dar más detalles? Vicente se puso serio, ya que las habilidades de Lina ya lo habían ayudado varias veces en este viaje. Todavía no. Pero cuando vayamos a buscar su pentagrama, tendré más posibilidades de comprender el peligro que se esconde tras este sentimiento. Está bien. Vigínalo por mí comentó Vicente antes de responderle. Pero esa sensación tuya probablemente sea normal. Nos estamos alejando cada vez más al norte del continente y la purificación ya debe estar mostrando sus resultados. Esperaba enfrentarme a peligros mortales en nuestro viaje, pero trataré de estar más alerta a partir de ahora. H.M.M., haré lo mismo dijo antes de centrar su atención en los alrededores. Vicente, por su parte, pronto cerró los ojos y meditó para recuperar su energía y mejorar aún más su afinidad elemental. Ya estaba en la cima absoluta de la cuarta etapa. Todo lo que necesitaba para llegar a la quinta etapa era comprensión. Podría lograrlo mediante la meditación, recursos especiales o su próximo pentagrama. Mientras tanto, su primer pentagrama comenzaba a mostrar líneas verdes sobre sí mismo, mientras que el segundo pentagrama no había cambiado tanto. Aunque su primer pentagrama había evolucionado con más frecuencia, era natural que creciera más rápido al principio porque al principio era de menor calidad. Pero a medida que se volviera más compatible con los otros pentagramas de Vicente, su ritmo de evolución se ralentizaría. Vicente y su grupo se quedarían allí un día hasta el día siguiente cuando se trasladarían al área de interés de Kasey, donde llegarían después de poco más de una semana de viaje. Después de varios días más de viaje, el grupo de Vicente finalmente llegó cerca de Crystal Creek Falls. Situada dentro de un valle profundo rodeado por imponentes acantilados y espesos bosques, Crystal Creek Falls obtuvo su nombre de una espectacular cascada que cae a través del valle. Aquí, el agua cristalina brilla bajo la luz del sol, aportando una belleza etérea al paisaje. El aire en esta área está cargado de magia, casi palpable, que se manifiesta en forma de partículas brillantes que se arremolinan alrededor de los árboles y las rocas. A lo largo de las orillas del sinuoso arroyo que atraviesa el valle, se encuentran dispersos cristales translúcidos que emiten un suave brillo azul. Se sabe que estos cristales poseen propiedades mágicas impulsadas por maná. Debido a la abundancia de recursos y maná, esta área, que cubre la mitad del tamaño de la provincia de Scott, sirve como refugio para varias criaturas mágicas. Cuando el grupo entró en Crystal Creek Falls, se detuvieron para absorber la atmósfera tranquila pero prometedora que los rodeaba. Al ver los árboles altos y majestuosos con sus hojas brillando en toros vibrantes, Cassay sintió una sensación de emoción, sabiendo que se estaban acercando a su destino. Sin embargo, Lina parecía seria, sintiendo que el peligro se acercaba más que nunca. Al notar su comportamiento, Vicente susurró. ¿Sientes algo nuevo? Más o menos. Pero es innegable que estamos más cerca del peligro que nunca, respondió ella, con el cuerpo tenso por la anticipación. Creo que encontraremos problemas en esta área, Vicente. Si no aquí, poco después de que nos vayamos. Estoy seguro de ello. Entendido. Me prepararé le aseguró, dándole un apretón reconfortante en el hombro antes de volverse hacia Laila Ionix, sus expertos rastreadores. Ustedes dos liderarán la búsqueda de las huellas de Borbormist, y el resto de nosotros los seguiremos de cerca, instruyó, volviéndose hacia Lina. Trate de anticipar lo que pueda ocurrir en los próximos minutos. Confiaremos en su capacidad para acelerar las cosas. Lina poseía intuición premonitoria, un poder único que le permitía percibir pasivamente los acontecimientos y prever activamente el futuro con una claridad notable. Con esta habilidad, podía anticipar los acontecimientos venideros y tomar decisiones en fracciones de segundo para evitar posibles peligros. Eso la convirtió en un activo invaluable para cualquier equipo, capaz de alejarlos de situaciones peligrosas. Además, su capacidad de previsión se extendió al combate, lo que le permitió prepararse para ataques y defensas de forma eficaz. A pesar de su falta de poderes orientados al combate del pentagrama, Lina lo compensaba con técnicas de lucha competentes, hechizos ofensivos y destreza estratégica, lo que la convertía en una de las personas más hábiles del reino Seidel, capaz de defenderse de adversarios de calibre similar. Es más, ella y todos los compañeros de Vicente llevaban la armadura robótica de cuarto grado, 100% eficiente, que él había fabricado. Lina asintió con la cabeza a Vicente antes de que el grupo siguiera Laila y Onyx. La fuerza de Laila era su velocidad extremadamente alta. Ella no era una rastreadora natural. Pero al moverse rápido, podía analizar rápidamente casi todo en un espacio determinado. En cuanto a Onyx, no era tan rápido como ella, pero era el más culto del grupo. Sus sentidos eran los más agudos, por lo que si había algún rastro de un borbormist cerca, él sería el primero en sentirlo. Así, el grupo se embarcó en su búsqueda para localizar el siguiente pentagrama de Kasei, apuntando específicamente a individuos de ese origen que habían ascendido al pináculo de la cuarta etapa y al umbral de la quinta etapa. Al principio, cazar adversarios formidables resultó menos difícil. ¿Por qué? La caza del pentagrama normalmente constaba de dos etapas. Identificación del objetivo y enfrentamiento. En la búsqueda de entidades más débiles, su abundancia planteaba un dilema. Debido a su gran cantidad, intentar localizarlas mediante la detección del aura era similar a discernir una esfera de metal azul dentro de un balde repleto de esferas de metal de varios toros basándose únicamente en sus propiedades metálicas. La multitud de seres que cuentan con niveles de cultivo comparables hizo que la búsqueda de objetivos de nivel inferior fuera una tarea realmente desalentadora. Pero no era el caso de las criaturas más poderosas. Por ejemplo, al buscar un paragón, las posibilidades de que el grupo fuera directo al objetivo eran muy altas porque incluso en los lugares más poderosos del continente había pocas criaturas de ese tipo. Aunque había más paragonés entre los seres mágicos capaces de formar pentagramas que entre los seres que los absorbían, todavía no había muchos de ellos. Mientras que un área de la mitad del tamaño de la provincia Scott en esta región central del continente podría haber tenido de 5 a 10 paragonés de la raza humana antes de la purificación, dicha área habría tenido de 15 a 25 paragonés de las diversas razas mágicas comunes en la región. Eso era mucho más que los miembros de la raza humana, pero no era tanto como para que alguien que buscaba un ser de esa etapa tuviera que ignorar la búsqueda del cultivo del objetivo. Fue precisamente por esto que la búsqueda del grupo de su objetivo sería mucho más rápida que otras cacerías que habían realizado en el pasado. Después de sólo 3 horas de búsqueda de un miembro de la raza Borbormist, el grupo encontró al primero, una mariposa grande y colorida con un cultivo máximo de la cuátrota etapa. Mirándolo desde la distancia, Lina negó con la cabeza. Sólo tiene un pentagrama amarillo. El grupo suspiró cuando escuchó esto. Todos buscaban un pentagrama verde, el ideal para alguien de la cuátrota etapa excepto Vicente. Los pentagramas verdes se pueden encontrar en seres mágicos de la cuatro etapa. Sin embargo, por cada 10 seres mágicos formadores de pentagramas que alcanzaron la cima de la cuatro etapa, sólo dos formarían pentagramas verdes. Todos los demás tendrían esencias mágicas amarillas. CH5CK para 5 EOST5RIESENO-V-EL-BIN. C0M. Sólo un ser mágico al comienzo de la quinta etapa tenía garantizado un pentagrama verde. El grupo no se acercó más a ese ser sino que volvió a buscar a otro miembro de esa raza que estuviera más cerca de ellos. Como ya habían encontrado una de estas mariposas, encontrar la segunda no sería difícil. Con otra hora y media de búsqueda llegarían a un nuevo destino. Esta vez, sin embargo, se encontrarían con un paradón de bajo nivel. El grupo se detuvo cuando se toparon con la mariposa Borbormis de quinta etapa, tomándose un momento para observar su elegante vuelo mientras Lina profundizaba en el futuro, con sus tres pentagramas brillando con anticipación. La mariposa revoloteaba con gracia sobre uno de los muchos árboles que salpicaban el área, dejando tras de sí una niebla vibrante que bailaba en armonía con el suave batir de sus alas. Aunque era del tamaño de Onyx, su esbelta estructura lo marcaba más como un insecto que como un animal como la criatura de plumas negras. Sus alas tenían intrincados patrones en espiral, cada remolino era una fascinante exhibición de color. Encima de su cabeza había dos largas antenas que se parecían en longitud a piernas humanas. Incluso cuando el grupo la vio, la mariposa pareció sentir su presencia y redirigió su atención hacia ellos. Procedamos con cautela, aconsejó Lina después de un momento de contemplación. Nuestra principal preocupación es su veneno. Una vez infectadas, nuestras mentes se volverán vulnerables, dejándonos indefensos. Si bien su fuerza física puede no ser comparable con la de otros seres de su nivel, un estado debilitado nos haría susceptibles a sus ataques fatales. Sin embargo, la victoria está a nuestro alcance si podemos evitar su veneno. Vicente miró a Kasey y dijo, lo debilitaré para ti. Usa los poderes de la armadura junto con nuestros aliados. Pero debes esperar su momento de debilidad. Cuando sea vulnerable, usa tu poder mental para matarlo como puedas. Bueno. Kasey asintió mientras sentía que su corazón se aceleraba. Vicente hizo un gesto a Rory y Laila. Prepara el área para que no pueda escapar. Haz un círculo de llamas a nuestro alrededor. Rory no sólo podía combinar sus habilidades con Vicente sino también con Laila. En concreto, podía usar su habilidad explosiva para generar rápidamente llamas violentas utilizando la velocidad de esta mujer. En cuanto Vicente les ordenó, se alejaron del grupo para formar una barrera de llamas alrededor de la zona. Mientras tanto, Vicente avanzó hacia el insecto gigante mientras el resto de su grupo se movía más lentamente en la misma dirección. Vicente sacó sus pentagramas, alterando los campos electromagnéticos en el área mientras lanzaba un hechizo de largo alcance. Un enorme puño de relámpago se formó no lejos de la mariposa y la golpeó. Al mismo tiempo, varias armas se formaron cerca de Vicente antes de apuntar a la criatura. A pesar de su enorme cuerpo, la mariposa tenía muchos menos metales en su composición corporal que las bestias del mismo tamaño. Además, era un paragón de bajo nivel, por lo que Vicente no podía afectarlo de la misma manera que podía afectar a las criaturas en la cuarta etapa. No intentó afectar el interior del cuerpo de la criatura, sino que lo atacó con poderosos ataques que podrían dañarlo. Aunque Vicente sólo estaba al final de la cuátrotra etapa, Torne estimó que su maestro podría luchar contra paragonés de bajo nivel en igualdad de condiciones. A menos que se encuentre con un ser con un talento o maestría similar al de un ser con talento cian, debería poder luchar contra paragonés de bajo nivel con su primera forma mágica en su nivel actual. Tan pronto como comenzó la batalla en el área especial en la parte central del continente, demostró esto a sus compañeros y a sí mismo. En cuanto sus primeros ataques se acercaban a esas criaturas, tenía que protegerse esquivando o usando sus alas alargadas para defenderse. Eran ataques que no podía ignorar. Tras la primera oleada de ataques, Vicente se acercó a la criatura mientras estacas de metal volaban hacia el entorno bajo su control, dirigiéndose hacia las alas de la criatura. No podía ser él quien matara o lastimara gravemente a esta mariposa. El único que podía hacerlo era Kasey. De lo contrario, no podría absorber el pentagrama que estaba formando el insecto. Entonces Vicente intentó golpear las alas de su oponente, imaginando que esto inmovilizaría a la criatura y facilitaría la vista de todos sus compañeros. Tan pronto como hizo esto, sus compañeros se acercaron lo suficiente e inmediatamente comenzaron a usar las funciones de su armadura para intentar obligar a la mariposa a permanecer quieta. Sintiendo que podría morir si no tomaba a estos magos atacantes como enemigos mortales, rápidamente utilizó su técnica especial de escape. La niebla a su alrededor brilló y, de repente, su cuerpo se encogió cien veces antes de batir sus alas y cambiar rápidamente de posición. CH5CK para 5 EOS T5 Ríes en no barra V barra el barra VIN. C0M. Cuando su cuerpo volvió a su tamaño normal, ya estaba muy cerca de los compañeros de Vicente, listo para descargar su polvo venenoso sobre ellos. Lina sintió la acción del insecto gigante contra ellos y no dudó en canalizar su maná en un hechizo especial. Esfera de agua. Usando su afinidad por el elemento agua, rápidamente formó una bola de agua gigante y se la arrojó a la mariposa. Lina actuó en el momento ideal, desde el mejor ángulo de ataque. Inmediatamente después de su ataque, la criatura no pudo evitar soltar un extraño grito, sorprendida por este extraño ataque. Evitar el ataque. En lugar de golpearla como una piedra y arrojarla lejos, la bola de agua la atravesó hasta que la mitad de su cuerpo quedó rodeada de agua. La mariposa tendría que trabajar unos segundos para escapar, pero antes de que tuviera la oportunidad, ya estaba cayendo del cielo mientras Vicente y los demás en el área trabajaban contra ella. Las estacas de metal de Vicente finalmente alcanzaron las alas de la criatura, mientras el poder supresor generado por cada una de las armaduras circundantes caía sobre el insecto. En el momento en que tocó el suelo, la esfera de agua de Lina se rompió. Sin embargo, sus alas ya estaban inmovilizadas por las estacas, ya que Onyx, Sara, Kasei y Irina usaron la armadura robótica para inmovilizarla. A pesar de que su poder era igual al de los soberanos máximos, lograron detener a la mariposa momentáneamente mientras temblaba y trataba de escapar de ellos. En ese momento, los tres pentagramas de Kasei se condensaron en su tercer ojo cuando finalmente atacó a su objetivo. Vicente aprovechó el momento y desató un ataque mortal, formando un hacha gigante y luego lanzando un hechizo para crear un rayo gigante para atacar a la criatura. El poder de ataque arte gigante que atacaba con un hacha era tan alto que la mariposa nos molestó en atacar a Kasei. Usó gran parte de lo que tenía para formar una barrera física a su alrededor para evitar ser asesinada por este ataque. Esa es tu oportunidad, Kasei. Mátalo rápidamente pensó Vicente con una sonrisa en su rostro. Cuando el gigante del rayo estaba a punto de golpear a la mariposa con un enorme hacha de metal, el arma se desmoronó como si estuviera hecha de flores, alcanzando la barrera defensiva de la mariposa pero sin representar ninguna amenaza. Desafortunadamente para la mariposa de la quinta etapa, ya había gastado gran parte de su maná en defensa. Cuando se dio cuenta de su error, Kasei ya se había infiltrado en su mente y había comenzado a erosionar sus estructuras mentales. Kasei era sólo un soberano de la tierra, mientras que esta bestia era un paradón de bajo nivel. Sin embargo, incluso un paradón estaría en una situación delicada si aceptara casualmente el ataque de máxima potencia de un mago como este tipo de cabello largo y negro. Kasei no tenía poco talento y podía luchar contra ellos hasta un nivel más fuerte que él. En el momento en que entró en la mente de su oponente, apuntó específicamente a las partes de la mente de su oponente que eran responsables de la capacidad de lucha de la criatura. Al desmantelar sus estructuras fundamentales que harían que la criatura fuera más cautelosa ante posibles amenazas, la hizo gritar de dolor y sus gritos revelaron una espeluznante voz parecida a la de un insecto. Mientras tanto, todos los compañeros de Kasei en el área usaron el maná de sus armaduras o poderes individuales para obligar a la criatura a caer al suelo. La gran mariposa tembló mientras intentaba levantarse de donde había caído. Pero con el poder de la armadura que Vicente había creado y los metales que el joven había colocado alrededor de su cuerpo, la criatura no tenía forma de escapar. En medio de esto, el tercer pentagrama de Vicente brilló mientras facilitaba el trabajo de Kasei enviando ataques mentales más débiles, pero capaces de distraer la mente de la criatura de los ataques principales. Sintiendo esto mientras todo su cuerpo comenzaba a temblar por el agotamiento de su maná, Kasei dio su último paso, usando un arma de fuego cargada con el resto de su maná. Estallido. Disparó, habiendo ya sometido la mente de la criatura, a sólo un paso de matarla. Sonó el disparo, y en un solo instante, todos vieron la cabeza de la criatura dañada por una bala de cuarto grado, que abrió una herida notable en la cabeza de la criatura. Al ver esto, Kasei sacó una espada de su anillo espacial y se lanzó hacia la mariposa. Llegó a la herida de la criatura y usó su espada para perforar el cuerpo de la criatura a través de la herida. Tan pronto como sacó su arma del cuerpo del enemigo, todos los músculos de la criatura se relajaron mientras su aura comenzó a disiparse. Al ver la sangre negra de la criatura en su espada, Kasei cayó de rodillas al suelo, extremadamente exhausto. Ah, 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 respiró temblorosamente pero no pudo evitar poner una sonrisa exuberante en su rostro. Lo hice. Murmuró cuando Vicente y los demás dejaron de reprimir a la criatura e inmediatamente dirigieron su atención a su entorno. Toma una poción de recuperación y comienza a absorber su pentagrama inmediatamente, le dijo Vicente a Kasei, quien rápidamente hizo lo que le dijo. Tres minutos después de que terminara la batalla, Kasei se sentó en posición de loto sobre el cuerpo de la bestia muerta y comenzó a absorber el pentagrama que había creado. Una esencia verde vibrante emergió de ese cuerpo, y los compañeros de Kasei, quienes aún no tenían una esencia de ese color, no pudieron evitar anticipar el momento en que recibirían lo mismo que él. Estaban de caza, por lo que no pasaría mucho tiempo antes de que alcanzaran sus próximos objetivos. Unas horas más tarde, Kasei terminó su absorción, abrió los ojos y se levantó de donde había estado meditando mientras sus colegas se recuperaban y aseguraban el área. Mientras lo hacía, reveló sus cuatro pentagramas a todos los presentes, mostrando cuánto había crecido después de esta absorción. Su aura de soberano de la Tierra aumentó lo suficiente como para que todos notaran la mejora, lo que probablemente le ahorró unos meses en su viaje al siguiente nivel. Pero lo más destacable fue su primer pentagrama, que finalmente mostraba signos de progresar hacia el naranja. Todos felicitaron a Kasei mientras demostraba su configuración actual, felices por él, pero también por el equipo, ya que alguien como él con una nueva habilidad ayudaría enormemente al equipo en el camino que tenemos por delante. Probablemente avanzarás en tu primer pentagrama cuando te conviertas en Paragón. Eso es bueno. Te dará una nueva habilidad y te hará mucho más fuerte, comentó Vicente mientras estrechaba una de las manos de Kasei. Estoy deseando que llegue, respondió Kasei en tono humorístico, algo poco común en alguien tan serio como él. De todos modos, ya que terminaron, es hora de irse, le dijo Vicente al grupo. Continuemos nuestro viaje hacia Jotuasteland. Allí, algunos de nosotros podemos encontrar oportunidades para mejorar nuestra fuerza. El yermo caliente fue de particular interés para varios de ellos. Era vasto, con una variedad de áreas difíciles de explorar que hicieron que la región fuera famosa por sus recursos especiales escondidos en los lugares más inimaginables. El lugar era peligroso, pero si uno aceptaba los peligros y decidía explorar, no sería difícil incluso para los soberanos encontrar oportunidades de avance. Allí buscarían el pentagrama de Laila, así como recursos de cultivo para Torneionix, ya que el área también tenía una sección notablemente interesante para las criaturas del Camino Oscuro. Con este lugar en mente, el grupo abandonó el área poco después de que Kasei recogiera los restos de la mariposa de quinta etapa. Todos estaban recuperados de la batalla anterior, por lo que simplemente se marcharon a los pocos minutos de la decisión de Vicente. Visite noviembre 5 el BIN. C5M para obtener las últimas actualizaciones. Mientras tanto, al norte del reino del amanecer eterno, un hombre vestido con una túnica de la congregación de revelaciones volaba rápidamente hacia el sur. Este individuo no era un miembro cualquiera de esa religión sino un devoto sagrado de quinta etapa, alguien incluso más fuerte que la bestia que el grupo de Vicente acababa de enfrentar. Mientras volaba hacia el sur, tenía una expresión seria, reflexionando sobre la última misión que había recibido antes de huir de la parte norte del continente, donde Demi en Bloopthorne estaba masacrando a los magos de la sexta y quinta etapa. Él sabiamente se propuso completar una misión en la que pudiera esconderse. Estaba dedicado a su organización, pero, francamente, no veía ningún valor en su muerte. Si seguía con vida, podría hacer mucho más por la organización de magos más grande del continente. «Cambiaré todo cuando encuentre a este mago del camino oscuro», pensó mientras volaba hacia su objetivo. «Intentaste esconderte borrando tus datos de mi organización, pero cometiste un error, jeje». Una extraña sonrisa apareció en el rostro del hombre mientras miraba lo que parecía ser un mapa de seguimiento que mostraba la ubicación en tiempo real de su objetivo. Su objetivo estaba en el reino del eterno amanecer, viniendo hacia él. Veinte días después, Vicente y su grupo habían avanzado mucho en su viaje hacia el norte, habiendo superado con éxito las criaturas y los desafíos a lo largo de su camino. Los efectos del tsunami de los siete días habían desaparecido por completo, y como muchos seres en el continente temían la purificación, la ruta a través del reino polaris ahora era excepcionalmente clara. Además, con el cuarto pentagrama de Kasey, que le otorgaba la capacidad de alterar la percepción temporal de sus objetivos, todo el grupo se había hecho más fuerte. La habilidad de Kasey le permitía hacer que sus víctimas sintieran que el tiempo pasaba más o menos lentamente. También podía inducir a sus víctimas a comportarse de forma más inmadura, recordándole su infancia, haciéndole sentir como si estuvieran reviviendo diferentes momentos de sus vidas. ¿Cómo ayudaba esto en combate? Bueno, cualquier cosa que pudiera retrasar las reacciones defensivas u ofensivas, distraer a los oponentes y debilitarlos ayudaba mucho en cualquier situación. No sólo eso, sino que cuando un mago añadía una nueva esencia a su forma mágica, todas las demás se volvían más fuertes, incluso si no evolucionaban cualitativamente. En cierto modo, su base mágica se volvió más sólida y confiable con más pentagramas. En resumen, el grupo había superado todos los desafíos en su camino y se había acercado mucho más a su próximo destino, el yermo caliente. Hoy, el grupo estaba a sólo una semana de su destino, y actualmente estaban volando hacia la frontera noroeste del reino del amanecer eterno. Ya era tarde y el brillo del día se fue desvaneciendo gradualmente a medida que la noche se acercaba a la zona por la que pasaban. Unas pocas docenas de metros por debajo de ellos, un vasto bosque de árboles dispersos y campos de hierba se extendía hasta donde alcanzaba la vista. Encuentra novelas actualizadas en n5v barra el bin. Co barra m. Aquí se podían ver en masa criaturas mágicas de los primeros cuatro niveles de magia, pero la mayoría de ellas no se alejaban mucho de donde vivían. Aún así, criaturas más débiles y menos racionales vagaban por la zona y a veces se metían en problemas, lo que era natural en zonas como esta. El grupo de Vicente obviamente no se toparía con algo así en su camino. Una gran ventaja que tenían los soberanos sobre los magos más débiles era su capacidad de volar. Como podían volar, podían evitar fácilmente problemas con varias criaturas especiales en bosques como el que estaban atravesando ahora. Pero eso no significaba que estuvieran completamente libres de problemas. Mientras volaban hacia el noroeste, el grupo detectó un punto colorido que se acercaba rápidamente desde el norte. Después de observarlo durante unos segundos, se dieron cuenta de que se trataba de alguien que viajaba por los cielos como ellos. Sin embargo, Torne pronto alertó a su maestro. «Este es un paragón de nivel medio, maestro. Tenga cuidado». Al mismo tiempo, Laila no pudo evitar entrecerrar los ojos al ver a esta persona que no conocía. No pudo evitar reconocer el uniforme, que era similar al que llevaba de servicio. «Este es un miembro de la Congregación de las Revelaciones», murmuró al grupo, indicando la identidad del individuo. «Un devoto sagrado de la quinta etapa. ¿Qué está haciendo aquí un paragón de su organización?» Preguntó Kasey, asumiendo que los más fuertes del continente estarían en el norte luchando contra vampiros. «Sólo él puede responder a eso. Un humilde devoto sagrado como yo no tendría forma de saberlo», respondió ella, mirando con curiosidad al hombre de aspecto anciano que se acercaba a ellos rápidamente. «Prepárense para pelear», advirtió Vicente a su grupo, provocando que todos lo miraran perplejos. Laila apretó los puños y fue la única que preguntó. «¿De qué estás hablando? Tengo un mal presentimiento acerca de conocer a este hombre. Espero estar equivocado, Laila. Pero si estoy en lo cierto, debemos estar preparados. Así que, prepárense», dijo, mientras sus compañeros aumentaban su estado de alerta en preparación. «Para un posible enfrentamiento». Pero antes de que pudieran acercarse lo suficiente para comunicarse con el hombre, Laila advirtió. «Este es el problema. Eso es lo que he estado sintiendo durante las últimas semanas, Vicente». La expresión de Vicente se volvió seria cuando le dijo. «Kasey, comparte la predicción de Laila con todos nosotros». Una de las habilidades especiales de Kasey era transmitir recuerdos simultáneamente a quien él eligiera. Esa capacidad podría variar desde compartir un viejo recuerdo de alguien con otra persona hasta incluso hacerte sentir lo mismo que otra persona estaba sintiendo. En este caso particular, Vicente quería que Laila predijera lo que estaba a punto de suceder y que Kasey transmitiera a todos los demás todo lo que veía durante la reunión que estaba a punto de tener lugar. Laila y Kasey inmediatamente comenzaron a usar sus poderes, haciendo aparecer sus pentagramas cuando su grupo dejó de volar hacia su destino. No mucho después de eso, el paradón de nivel medio que volaba hacia ellos se detuvo justo después de acercarse lo suficiente al grupo para hablar con ellos. Al ver los rostros de estos soberanos, no pudo evitar sonreír al ver un grupo con tantos prodigios. Pero quien más le llamó la atención fue el joven al que perseguía, el que semanas atrás había dado la alarma en la sede de su organización. Miró fijamente a Vicente y le dijo. Hijo, intentaste esconderte, pero fue inútil. Sin embargo, te agradezco por revelar la corrupción dentro de mi organización. ¿De qué estás hablando? ¿Qué quieres? Preguntó Vicente, mientras Torney asumía una posición defensiva. ¿De qué estoy hablando? No te hagas el tonto, mago del camino oscuro. Intentaste eludirnos y casi lo lograste. Pero ahora estoy aquí para recolectar tu esencia. Declaró el paradón de nivel medio, guardando el objeto de rastreo que había estado usando. Vicente y sus compañeros no lo sabían, pero todas las gemas mágicas de los templos del despertar tenían pequeños dispositivos de seguimiento. Jasmine había borrado los datos de Vicente de su organización para mantenerlo fuera de problemas. Aún así, ni siquiera ella sabía que su grupo tenía algo más que podíamos usar para rastrear a los magos. La gema mágica de Vicente había emitido una señal perturbadora, y así se había creado la misión de este paragón. A Laila le pareció extraña la situación y dijo. Señor, ¿de qué estás hablando? Soy miembro de la congregación de las revelaciones. ¿Qué quieres decir con este contacto? El anciano miró a Laila con una mirada de disgusto. ¿Hueles a ese mago del camino oscuro, muchacha? ¿Cómo te atreves a declarar lealtad a mi fe? Una vez que esté muerto, responderás por tu traición. ¿Mátame? El ceño de Vicente se hizo más profundo. ¿Por qué quieres matarme? ¿Qué he hecho además de tratar de esconderme? Tsk. Miserable mentiroso. ¿Sabes exactamente por qué? Eres un demonio de las sombras. ¿Estás planeando aliarte con los vampiros y traicionar a nuestro continente? No importa. Tus poderes oscuros son formidables. Pero acabaré contigo aquí y ahora antes de que te vuelvas más fuerte. Dijo el anciano, ocultando sus verdaderas intenciones. El grupo de Vicente actuó rápidamente siguiendo sus instrucciones, canalizando su maná a través de su armadura y gemas mágicas. Ninguno de ellos creyó al parangón de la congregación de las revelaciones, quien afirmó que Vicente era un practicante del sendero oscuro. ¿Cómo pudireón? Vicente era sin lugar a dudas un mago del camino de la luz. Teniendo esto en cuenta, tan pronto como el hombre hizo su movimiento, respondieron de la misma manera, anticipando el desarrollo de los acontecimientos con la ayuda de los poderes combinados de Lina y Kasei. Torne rápidamente comenzó a canalizar su maná en la primera gema de Vicente, preparando a su maestro para enfrentar a un adversario que claramente tenía la intención de matarlo. El paragón de nivel medio no dudó. Inmediatamente después de pronunciar sus palabras amenazantes, se abalanzó hacia adelante y lanzó un ataque letal contra Vicente. Al sentir el peligro inminente, Vicente supo que quedarse quieto resultaría, en el mejor de los casos, en lesiones graves. Al observar al oponente manifestar un Spirit Bamboo en sus manos, Vicente dio un paso atrás, permitiendo a sus aliados desatar la fuerza electromagnética de su armadura contra el atacante. En un instante, Vicente evadió el asalto inicial del enemigo, apareciendo justo donde estaba el joven empuñando el bambú. Cuando Vicente lo esquivó hábilmente, el ceño del sagrado devoto se frunció con sorpresa, pero rápidamente se compuso. Antes de que la presión electromagnética de los compañeros de Vicente pudiera alcanzarlo, desató su primera habilidad contra su principal adversario. Campo de bambú. Levantando su bastón de bambú en el aire, invocó varias plantas para que brotaran a su alrededor, formando bambúes amenazantes con la intención de dañar a Vicente. Vicente juntó las manos y activó su segundo pentagrama, que emitió un resplandor brillante. Alteró el campo electromagnético a su alrededor, volviéndose invisible. Los bambúes, aunque implacables en su ataque, se volvieron cada vez más lentos a medida que se acercaban a él, sin lograr acertarle. En medio del caos, Onyx desató su ataque, usando sus cuerdas vocales para emitir un grito ensordecedor que envió una ráfaga de sonido hacia el paragón justo cuando el hombre comenzaba a sentir toda la fuerza de la armadura de Vicente. ¿Crees que eso me detendrá? El hombre se burló, sintiendo la presión que era sustancial pero no debilitante. Era incómodo, pero insuficiente para detener su avance. Sin inmutarse, activó su segunda habilidad. Varios brotes de bambú, similares a los que él empuñaba, brotaron aparentemente de la nada, apuntando a las figuras problemáticas que obstruían su camino. Si quieres encontrar tu fin primero, que así sea, declaró. Mientras tanto, Laila y Rory se reagruparon rápidamente y avanzaron. Mientras el hombre dirigía sus brotes de bambú hacia el equipo de Vicente, estallaron explosiones repentinas alrededor de su cuerpo, aumentando el tumulto. Auge. Auge. Visite noviembre 5 Olvin. C5M para ver las actualizaciones de L5 Test. ¿Qué demonios? Sintió que partes de su ropa se dañaban cuando sus ojos movieron para ver a Laila moverse rápidamente por el área para dirigir los ataques de Rory hacia él. Casell intentó manipular la mente del hombre, pero solo lo hizo sentir confundido por un segundo. Mientras tanto, Vicente atacó a su oponente con todo el poder que pudo reunir. Un enorme rayo partió el cielo cuando un gran martillo de metal se materializó en sus manos, con el que golpeó al paragón de nivel medio. Este ataque, que rivalizaba con el poder de un paragón de bajo nivel, atacó sin descanso al paragón de la Congregación de las Revelaciones. Mientras tanto, Vicente fusionó su destreza mental con la de Caselli, erosionando las defensas mentales del enemigo. La expresión del devoto sagrado de la cíncota etapa cambió dramáticamente cuando se dio cuenta de que su adversario era mucho más fuerte de lo que había creído inicialmente. Maldita sea. Lo subestimamos, maldijo en voz baja, rompiendo a sudar frío mientras todos los aliados de Vicente evadían hábilmente sus ataques anteriores. Al mismo tiempo, intentó usar su cuarta habilidad pero le resultó muy difícil debido a la acción combinada de Vicente y Caselli. La tercera habilidad de Vicente fue mental. Le permitió entrar en la mente de sus objetivos a través de los metales de sus cuerpos y, finalmente, tomar el control total de sus cuerpos. Vicente había usado este poder muchas veces para poseer temporalmente los cuerpos de sus familiares y ver situaciones lejanas a él a través de los ojos de sus hombres. Contra un oponente tan fuerte como este paragón, nunca podría hacer eso ahora. Pero Vicente logró hacer que el sagrado devoto perdiera temporalmente cierto control sobre su propio cuerpo. No fue suficiente para evitar que este enemigo activara su cuarta habilidad, Bamboo Avatar, pero sí ralentizó a este miembro de alto rango de la Congregación de las Revelaciones. Mientras el avatar de Bamboo tomaba forma, el martillo gigante estaba a punto de golpearlo. ¡Mierda! Gritó al verlo mientras su avatar adoptaba una postura defensiva frente a él. ¡Auge! Cuando las dos fuerzas chocaron, un estruendo atronador resonó a lo largo de decenas de kilómetros, acompañado de fuertes vientos que azotaron la vegetación circundante. El asalto de Vicente se detuvo momentáneamente cuando aparecieron grietas en el avatar de Paragón. Durante esta pausa, Rory activó su avatar de llama, envolviendo la forma de bambú fracturada, mientras Onix y Sara lanzaron un asalto físico al Paragón para desviar su atención de Vicente. Debilitado por su propio agotamiento de maná y los ataques mentales de Vicente y Kasey, Paragón se encontró abrumado e incapaz de hacer mucho más que resistir sus persistentes ataques. Grieta. Inmediatamente después de su ataque inicial contra el Paragón, sonidos de crujidos más fuertes emanaron del avatar de bambú. Sintiendo el peligro inminente, Sara y Onix se retiraron rápidamente. Bajo la atenta mirada de Vicente y sus compañeros, presenciaron cómo el avatar verde estallaba mientras el martillo de bici avanzaba implacablemente hacia la hora pálido y herido Paragón. Auge. Otra explosión resonó cuando el Paragón logró destrozar el martillo de Vicente, empleando su forma mágica para golpear la enorme arma. «Te voy a matar», declaró el hombre, viendo cómo el metal del martillo se fracturaba como cristal. Mientras tanto, todo su cuerpo temblaba y sentía mucho dolor después de tantos ataques contra él, por el daño que había recibido para destruir ese peligroso ataque que podía herir incluso a Paragón de bajo nivel y por su daño mental. Cuando pensó que sus oponentes habían agotado todas sus cartas, de repente sintió que algo le atravesaba el pecho. Sus ojos se abrieron de par en par cuando miró hacia abajo y vio una sangre, hoja de plata manchada que sobresale de su cuerpo. Eso, miró hacia atrás y vio a Laila sosteniendo el arma justo antes de que ella desapareciera y reapareciera lejos de él. Vicente colocó una mano sobre el pecho de su oponente, aprovechando la oportunidad para asestar un golpe final accediendo al interior del cuerpo del Paragón. «Has cometido un error imperdonable», declaró Vicente mientras su primer pentagrama brillaba intensamente, dándole poder para acabar con su enemigo. «Este es tu fin, desgraciado». En el momento en que Vicente habló, el metal de su espada se transformó, generando rápidamente microarmas dentro del cuerpo de Paragón. Estas microarmas actuaron como trituradoras, destruyendo rápidamente el corazón del Paragón mientras éste miraba, con el rostro pálido por la sorpresa. En ese instante, el Paragón de nivel medio no pudo evitar lamentar sus ambiciosos planes contra Vicente, de quien esperaba que lo elevara a la sexta etapa. Trágicamente, este mago del camino oscuro demostró ser mucho más fuerte de lo que parecía desde lejos. A pesar de su situación, Paragón quedó desconcertado por el formidable poder de Vicente. «¿Por qué nunca reveló sus poderes del camino oscuro? ¿No me lo merecía?» Se preguntó, avergonzado de haber subestimado a su oponente y de que su desaparición llegaría ante un grupo de soberanos. Para un Paragón, ¿qué podría ser más vergonzoso que morir a manos de los soberanos? No necesitaría mucho tiempo para reflexionar mientras su cuerpo colapsaba sin vida en el suelo, su arma de bambú desaparecía cuando la presencia opresiva del Paragón se desvanecía del área. Torne dejó de canalizar su maná hacia la primera gema de Vicente y no pudo evitar exhalar profundamente, aliviado de que finalmente hubiera terminado. Eso estuvo cerca. Casi morimos todos. Aunque parecía que Vicente y su grupo tenían controlado la batalla, su éxito se debió en gran medida a las habilidades premonitorias de Lina, que los había salvado a todos. A lo largo de la pelea, Vicente y su equipo adaptaron sus estrategias en función de los resultados potenciales sobre los que las visiones de Lina les habían anunciado, desviándose de sus planes originales según fuera necesario. Sin el apoyo de Kasei y Lina, casi todos en el grupo habrían perecido allí mismo. Debido a la premonición de Lina que les mostró lo que los llevaría a la muerte, todos los presentes actuaron de manera diferente a como lo habrían hecho en otra situación. Al evitar lo que causaría su muerte, utilizaron las debilidades del enemigo para debilitarse y luego ayudar a Vicente a matarlo. Pero incluso con el poder de Lina de su lado, todos estaban exhaustos, mientras que algunos de ellos incluso tenían sus almas heridas después de esta corta batalla. Algunos tenían poderes que, cuando se los contrarrestaba y destruía directamente, herrían sus almas. Ese fue el caso del propio Paragón, que resultó gravemente herido cuando su avatar de bambú fue herido. Torne era consciente de que habían escapado por los pelos, por lo que no pudo evitar suspirar antes de decirle a Vicente. De todos modos, es bueno que hayamos peleado así antes de su caza, maestro. Eso fue un anticipo de lo que podríamos esperar durante su cacería. Pero no te equivoques. Luchar contra un Paragón de alto nivel o incluso un archimago principiante será aún más difícil y arriesgado. Es por eso que necesitamos hacer nuevos avances antes de cazar tu pentagrama o nuestras posibilidades serán muy escasas. HMM, ya lo sé. Intentaremos conseguirlo en las próximas semanas reflexionó Vicente, y luego cambió de tema mientras observaba el cuerpo sin vida de su enemigo. ¿Alguna idea de por qué nos atacaron hoy? Parecía saber sobre mi segunda forma mágica. Eso podría estar relacionado con tu reciente encuentro con Miss Muerte, especuló Torne. Por lo que deduje de sus comentarios anteriores, tenía algún medio para rastrearte. Es probable que cuando usaste el trono de las tinieblas recientemente, haya activado algún tipo de alerta dentro de la congregación de las revelaciones, pero exactamente cómo sucedió y qué nos usó para rastrearte, tendrás que averiguarlo con Jasmine y Laila. No estoy seguro de los detalles. Entonces será mejor que evite usar mi trono hasta que pueda hacer frente a amenazas mayores concluyó Vicente pensativo. ¿Crees que los vampiros también lo habrán notado y ahora me persiguen? No hay manera de que lo sepa, maestro. Tendrá que investigar los acontecimientos de hoy para encontrar esa respuesta, dijo Torne, lamentablemente incapaz de ofrecer más ayuda. Los compañeros de Vicente convergieron alrededor del cuerpo de Paragón, todos con expresiones de cansancio mientras contemplaban el cadáver. Laila parecía particularmente preocupada, después de haberle dado un golpe crítico a uno de sus superiores. ¿Qué diablos pasó aquí? Preguntó con voz cargada de confusión y frustración. Yo tampoco estoy seguro, respondió Vicente. Tú y Jasmine tendréis que ayudarme a darle sentido a todo esto. Me acusó de ser un mago del camino oscuro, pero mis habilidades son del camino de la luz. Podría haberme confundido por mi asociación con Onyx. Mientras Vicente planteaba la pregunta, sus compañeros miraron a la bestia y especularon sobre su posible conexión con este misterioso cuervo negro. ¿Te confundiste con otra persona? murmuró Rory. Le enviaré una carta a Jasmine para que lo investigue, dijo Laila mientras pensaba, sintiendo que nada de esto realmente tenía sentido. Vicente se arrodilló junto al cuerpo de Paragón y rápidamente reconoció sus pertenencias. Dejemos esta zona. Encontraremos un lugar donde escondernos y recuperarnos, pero no podemos hacerlo aquí. Este tipo nos encontró, por lo que puede que haya otros cerca. Estuvieron de acuerdo y se marcharon sin mucha demora. Continuarían desde allí y dos horas después encontrarían un lugar donde esconderse y recuperarse. Al entrar en una cueva oscura, Vicente pronto analizó el anillo espacial del Paragón y encontró en él una riqueza como nunca antes había encontrado. Los Paragones eran magos que podían vivir millas de años. Amasar una gran riqueza era algo natural para alguien con tanta longevidad. Además, el enemigo era un miembro de alto rango de la Congregación de las Revelaciones. Así que cuando Vicente encontró recursos de quinta etapa en el RIN, no se sorprendió. Algunos incluso eran compatibles con Onyx, ya que eran objetos tomados de monstruos y criaturas negativas 5 Copyright o actualizaciones 5 TN 5 Bell barra V5. Com. Pero la mayoría de los objetos allí eran de gran valor para los magos del Camino de la Luz, y Vicente ya estaba planeando dejar que sus compañeros los usaran en el futuro. Desafortunadamente, la mayoría de ellos estaban en la misma situación que él, incapaces de usar recursos mágicos debido a la sangre de vampiro que habían usado hace unos años. Sin embargo, los efectos de consumir sangre de vampiro no durarían mucho más, por lo que guardaró esos recursos para el futuro regreso del grupo al reino. Después de separar todos los recursos según su utilidad para el futuro o el presente, Vicente bebió una poción reparadora antes de comenzar su meditación. Consumió en secreto algunos de los recursos para los magos del Camino Oscuro que había utilizado anteriormente en la dinastía Chuta, algo para ayudar a Torne a recuperarse de la batalla anterior. Su grupo permanecería en la cueva durante los siguientes dos días cuando finalmente terminarían de recuperarse, y sería el momento de ir a cazar el pentagrama de Laila. Después de descansar en la cueva donde se habían detenido, el grupo de Vicente reanudó su viaje hacia el yermo caliente. Afortunadamente, su descanso no fue interrumpido, lo que les permitió continuar sin mayores problemas. Pronto entraron en la región noroeste del reino del amanecer eterno. Allí, Laila estaba ansiosa por continuar su búsqueda del pentagrama. Al adentrarse en esta zona caracterizada por altas temperaturas, fuertes vientos y frecuentes tormentas, el grupo navegó por un valle con escasa vegetación, indicativo de la aridez de la región. En todo el paisaje, rocas negras salpicaban el área, con volcanes activos que arrojaban intermitentemente llamas y humo negro al cielo. La temperatura era extremadamente alta y emanaba de las profundidades del reino Polaris. A pesar de las duras condiciones, varias criaturas poderosas prosperaban. Era común ver lagartos de fuego cerca de los volcanes y aves con plumas llameantes volaban por encima, bien adaptadas al caos del yermo caliente. La zona era rica en maná, con una poderosa presencia de diversos elementos asociados a las duras condiciones climáticas del territorio, como el viento y el fuego. Sin embargo, por lo que Torne ya le había contado a Vicente, las altas temperaturas en esta zona habían provocado innumerables muertes a lo largo de los años. Si perseguían esta región, eventualmente encontrarían lugares ricos en maná negativo, lo cual era útil para Onyx y el fantasmanismo. Era un lugar mucho más interesante para buscar oportunidades distintas a los pentagramas, lo que lo hacía más interesante para el grupo que los lugares anteriores por los que pasaron. Al ingresar al área, el grupo comenzó su cacería, no sólo de bestias con características similares a las de Laila sino también para buscar recursos y oportunidades que pudieran existir para ellas. En medio de su viaje, como era de esperar, se encontraron con magos que buscaban pentagramas u oportunidades, lo cual era normal en la zona, dada la gran cantidad de destinos que allí se escondían. A pesar de los peligros, J. Wasteland era un lugar de gran interés para los valientes aventureros. El grupo ignoró a las personas que encontraron en el camino. La mayoría de ellos eran simples magos, y no había ningún paragón entre los magos del área. No fue así con las criaturas mágicas. Eran criaturas de la quinta etapa en el yermo caliente. Antes de encontrar uno que fuera compatible con los poderes de Laila, el grupo encontró algo más en su camino. Después de dos horas de navegación, el grupo aún no había encontrado nada de interés para Laila. Sin embargo, tropezaron con algo que llamó la atención de Torne. El grupo obviamente no sabía que sería interesante ver a un fantasma que ni siquiera sabían que estaba en el cuerpo de Vicente. Vicente informó a sus compañeros que podrían ganar algo valioso para Onyx si iban tras ese lugar. Delante del grupo había un hueco envuelto en una espesa niebla negra, que irradiaba un aura palpable de muerte. La siniestra atmósfera afectó particularmente a los magos de Lightpat en el grupo, sus sentidos alerta a las desalentadoras posibilidades que les esperaban en el área más adelante. Las oportunidades para los magos del Camino Oscuro eran prácticamente veneno y un peligro extremo para los magos del Camino de la Luz. Vistene 0, V, el barra B, I, N. 5 dólares 5 para la mejor experiencia de lectura de novelas. ¿Estás seguro de eso, Vicente? Preguntó Rory, observando el amenazador paisaje. Este lugar parece siniestro. Puede que haya una criatura negativa de alto nivel acechando al final del cañón. A pesar de que la espesa niebla oscurecía la vista, haciendo imposible discernir la presencia del cañón, la conexión de Vicente con el elemento tierra le permitió sentir el terreno. Había detectado un fuerte desnivel más adelante y advirtió a su grupo sobre el peligro potencial. Al notar la preocupación en los rostros de sus amigos, Vicente respondió con convicción. Peligros mucho mayores nos esperan. Si Onyx no se convierte al menos en un paradón de bajo nivel, nuestros desafíos sólo aumentarán. Recuerde, es posible que incluso tengamos que enfrentarnos a un archimago principiante para asegurar mi cuarto pentagrama. Lina, buscando tranquilidad, preguntó. ¿Estás seguro de que Onyx avanzará al entrar a este lugar? Tal vez no hoy. Pero creo que sucederá antes de que Rory y Sarak hacen sus pentagramas. Respondió, considerando el recurso que había recibido en el altar secreto por el que habían pasado días atrás. Rory y Sarak serían los últimos del grupo en buscar sus pentagramas antes de que llegara el momento de que Vicente buscara la esencia mágica Cian que coincidiera con sus características. Si su predicción se hiciera realidad, Onyx podría jugar un papel muy importante en la búsqueda de pentagramas en el futuro. Entonces ten cuidado. Por mucho que la zona sea positiva para él, te puede perjudicar, le comentó Laila Vicente. No os preocupéis, tengo conmigo una pastilla de expulsión negativa aseguró Vicente al grupo, mostrándoles la pastilla que había preparado como precaución. He estado preparado para la posibilidad de que Onyx pudiera consumir algo nocivo, por lo que acompañarlo no debería suponer un riesgo para mí. A pesar de no necesitar la protección, Vicente utilizó la pastilla para disimularlo. Como amo de Onyx, para Vicente era imperativo acompañar a su cuervo a la zona. Tales situaciones exigían la presencia del amo. El objetivo principal de Vicente no era traer a Onyx a ese lugar, pero dadas las circunstancias, convenció a sus compañeros de la necesidad de su entrada. Una vez que consintieron, Vicente procedió con Onyx, mientras el resto del grupo permaneció en guardia, vigilantes tanto del área negativa como del entorno circundante. Por mucho que esta región tuviera seres de quinta etapa, sería difícil para una criatura del Camino de la Luz, incluso una de quinta etapa, acercarse tanto a una zona negativa. Mientras no apareciera ninguna entidad negativa allí, era probable que el grupo estuviera a salvo mientras Vicente y Onyx estuvieran fuera. Los dos se dirigieron hacia el área cubierta de niebla, Vicente montado en la espalda de Onyx mientras el pájaro volaba hacia la base del cañón. Durante unos segundos viajaron a través de la niebla negra, pero pronto sintieron que sus ojos se adaptaban a la situación. Los elementos negativos actuaron en ellos y poco a poco apareció un lugar negro, con tierra negra, rocas negras como el carbón y muchos esqueletos de varios tipos de criaturas que yacían en el fondo del desfiladero. Un pequeño charco de líquido negro condensado se encontraba en el lugar más profundo del área. Parecía que acababa de formarse, pero en realidad había estado allí durante mucho tiempo. Esto es lo que necesito, maestro. Con este líquido, estoy seguro de que puedo convertirme en un paragón. Dijo Torne, sin poder ocultar su emoción. Apareció fuera del cuerpo de Vicente, habiendo ya sentido que no había nadie más que ellos. ¿Necesitas mucho tiempo? Si va a tomar un tiempo, tal vez Onyx debería comenzar su intento de avanzar también, sugirió Vicente. No, deberíamos dejar que Onyx descanse cuando lleguemos al enclave puro. Encontraremos oportunidades de cultivo mucho mejores allí. Será más beneficioso para él dormir. Y no tardaré mucho. Solo necesito consumir este líquido negro y regresar a tu cuerpo. Después de eso, necesitaré unos tres días para meditar y asimilar todos estos recursos, dijo Torne, mirando el recipiente que contenía aproximadamente ocho litros del fluido oscuro. Vicente se dio cuenta de que este período de tiempo le permitiría a Onyx solo una breve siesta, no suficiente para que el cuervo procese la esencia mágica que habían obtenido del altar secreto de la orden. Estarás completamente inconsciente por tres días, murmuró Vicente, con los puños cerrados mientras reconocía los riesgos pero reconocía la necesidad. Está bien. Adelante. Con la aprobación de su maestro, Torne actuó rápidamente, usando sus poderes para mejorar la concentración del líquido negativo, una condensación de los elementos en esta área, antes de consumirlo como si fuera jugo. Mientras Torne bebía, Onyx no pudo evitar sentir una pizca de envidia, sintiendo que el líquido también podría haber sido beneficioso para él. Pero este pájaro ya tenía su propio recurso que le permitía llegar pronto a la quinta etapa, mientras permanecía junto a Vicente y observaba los alrededores. Aunque no había nadie en el área excepto ellos, el aura negativa era tan intensa que incluso los seres negativos podían sentir sospechas en este lugar. El único que no sintió nada fue Vicente. Él sintió que la zona era mucho más tranquila que la anterior en la que estuvieron. Cuanto más fuerte se volvía, más sentía que su conexión con el trono de la oscuridad se volvía relevante en su vida, incluso cuando no estaba tratando de usar sus poderes negativos. Lo hizo sentir como el rey de ese oscuro dominio. Mientras Torne bebía el líquido negro, Vicente miró los muchos esqueletos que había allí, algunos de los cuales eran de magos. Al notar objetos metálicos brillantes en los dedos de algunos de ellos, así como armaduras y armas, rápidamente hizo aparecer su primer pentagrama y luego atrajo todos los metales hacia sí. Ocho anillos espaciales, quince armas y veintidós piezas de armaduras movieron cerca de Vicente y Onyx. Deshaciendo los lazos que unían estos anillos a sus antiguos dueños, Vicente contó rápidamente lo que había allí. Nada mal.apóstrofo sonrió al sentir riquezas que debían provenir de esquizoverains. Por lo general, los esquizoverains eran personas mayores con años de experiencia y riqueza acumulada. Incluso si no todos tuvieran las oportunidades de Vicente, las personas de su nivel normalmente tendrían riquezas que podrían sorprenderlo. Estos anillos le trajeron una sonrisa a su rostro, agregando algunas decenas de miles de monedas de oro a los tesoros de la familia Fuller, así como varios elementos y recursos de cultivo de cuarta etapa. Cuando Torne terminó lo que estaba haciendo, Vicente ya sabía cómo iba a utilizar a cada uno de ellos con sus compañeros. Maestro, ahora regresaré a su cuerpo. De ahora en adelante, estaré en meditación. No estaré disponible para usted durante los próximos días. Pero cuando despierte, probablemente ya seré un nivel bajo. Dechado. Dijo Torne, incapaz de contener su emoción. Vicente asintió hacia él. Muy bien. Aprovecha esta oportunidad. Haremos grandes cosas después de que avances. Sí. Sigue las últimas noticias en N5, V, el barra B barra N. Con Vicente y Onyx pronto estuvieron solos en el acantilado, mientras Torne ya había comenzado su meditación de ascensión en el espacio de conciencia de Vice. Este era un espacio muy seguro para que Torne ascendiera a la siguiente etapa. Incluso si avanzara la quinta etapa pudiera producir efectos mágicos que pudieran mostrar tal evento a los seres en las cercanías, esto no sería de preocupación para Vicente y el fantasma. Sólo el propio Vicente sentiría el éxito de Torne cuando éste entrara en la quinta etapa. Esto no fue algo exclusivo de Vicente y Torne. Era una realidad para cualquiera en su situación. Vicente y Onyx no dudaron en regresar a la superficie, sabiendo que no había forma de que ninguno de sus compañeros se diera cuenta de que Torne había sido el que se había aprovechado de ese lugar. Cuando reaparecían del lugar donde habían partido, sus compañeros hacían muecas y sonidos de sorpresa. Pero ya. Fuiste muy rápido. Señaló Kasey con una sonrisa. Tuvimos suerte. No había nada más que recursos en el precipicio. De todos modos, Onyx ya ha consumido lo que debía. Una vez que haya dormido unos días, podemos esperar a que pase a la cincota etapa, advirtió Vicente a sus compañeros. Afortunadamente, me topé con algunos anillos espaciales cerca, les arrojó algunos de los recursos que había obtenido recientemente a Lina, Sarai Kasey. Esto es para ustedes. Sarai Kasey, guárdenlo para cuando puedan volver a usar recursos mágicos. En cuanto a ustedes, Lina, úsenlo cuando vuelvan a meditar. Fortalecerá sus cimientos y las ayudará cuando llegue el momento de buscar su pentagrama. Los tres asintieron con la cabeza mientras guardaban los frascos de pastillas que Vicente les había dado. Sigamos con nuestra cacería, dijo, sin perder tiempo en guiar al grupo en una dirección diferente a la que había estado siguiendo hasta llegar frente al último cañón. Lina y Baila volvieron a buscar señales de criaturas compatibles con la hermosa mujer de cabello gris. Mientras tanto, Vicente cuidaba más que nunca de la seguridad del grupo, ahora que Torne no estaba con ellos. Continuar la caza sin Torne sería arriesgado, pero quedarse en un lugar no era una buena opción. Cada día que pasara haría que el continente fuera cada vez más peligroso. Cuanto más tardara, más riesgosa sería la búsqueda del pentagrama Cian. Vicente quería conseguir el pentagrama de Baila antes del avance de Torne. De hecho, quería aprovechar las oportunidades que había en esta zona del yermo caliente en este periodo. Sería ideal que pudieran abandonar la zona en tres o cuatro días con Laila ya con su cuarto pentagrama, Torne en la quinta etapa y algunos de ellos con poderes más refinados. Entonces, el grupo seguiría adelante con sus objetivos, dirigiéndose a esa vasta área cerca de la frontera noroeste del reino del eterno amanecer. Durante las siguientes horas, encontrarían más oportunidades, pasando por un recurso mágico especial formado por las llamas en el área, y finalmente encontrarían uno de los famosos manantiales mágicos del continente. Por supuesto, irían acumulando oportunidades a lo largo del camino, con Rory entrando en el manantial mágico compatible con él. En ese momento, Vicente y sus compañeros se reunieron alrededor del pozo encantado al que Rory había descendido horas antes. Estaba en el corazón de un desierto abrasador, cerca de un estanque de lava fundida que emitía un calor intenso y maná asociado con el elemento del fuego. En este duro entorno, las criaturas débiles o susceptibles al fuego corrían el riesgo de incinerarse si se acercaban demasiado. Sin embargo, para quienes podían soportar el intenso calor, entrar en el estanque del agua ofrecía una oportunidad única de sumergirse, canalizar su ardiente maná y refinar sus habilidades. Rory se encontraba en la piscina circular, que tenía un radio de un metro. Su cuerpo, envuelto en llamas anaranjadas de maná, estaba rodeado por tres pentagramas y estaba completamente desnudo, pues había perdido todo su cabello por el líquido ardiente. A pesar de la pérdida de su largo cabello rojo, Rory consideró que el sacrificio valió la pena. Aunque visiblemente sufría un gran dolor, su satisfacción fue inconfundible cuando el primer pentagrama pasó del rojo al naranja. En las últimas horas, su maná había aumentado en un 10%, acercándose al umbral entre un soberano de la Tierra y un soberano del cielo. Visite noviembre 5 Olvin. C5M para ver las actualizaciones de L5 Test, pero no lograría ese avance. Justo cuando alcanzó el límite de tiempo que podía permanecer en el pozo, la expresión de Lina cambió mientras usaba su habilidad. Prepárense. El objetivo de Laila está cerca, anunció Lina, abriendo los ojos y adoptando una postura de combate. Algo sucederá y entonces Rory emergerá del pozo. Acabo de ver a nuestro grupo luchando contra un halcón arcano de la quinta etapa. Momentos después de que Lina alertara a su grupo, todos escucharon el distintivo llamado Kiki Kiki de un pájaro cercano. Poco después, el pozo se secó y Rory abrió los ojos. Rory, prepárate. El objetivo de Laila está cerca. Advirtió Vicente mientras todos en su grupo escaneaban el cielo, buscando la fuente del grito que acababan de escuchar. Sin inmutarse por el reciente desarrollo de su pentagrama y las mejoras en su maná, Rory rápidamente se vistió con su ropa y se puso su armadura robótica de cuarto grado. Cuando terminó de prepararse, Rory miró hacia arriba y vio no solo el halcón objetivo de Laila sino también otro pájaro. Ambos entablaron combates aéreos. Ambos son paragonés de bajo nivel, observó Kasei y preguntó. ¿Cómo manejamos esto? Hay dos enemigos. Quizás no dos enemigos, sino un enemigo y un aliado, sugirió Vicente, notando que las criaturas pertenecían a diferentes especies. Lina y Kasei, se quedarán atrás y brindarán apoyo como lo hicieron con el paragon de nivel medio. Laila, se unirán a Onix en el ataque, y Rory, estarán conmigo. Sará, quédense atrás en caso de que Lina o Kasei necesitan protección. Después de haber ideado un plan, Vicente partió hacia los dos grandes pájaros que estaban enzarzados en batalla. Amigo de plumas rojas, deja que mi grupo te ayude, le comunicó Vicente telepáticamente al pájaro rojo, que estaba luchando ferozmente con sus garras y pico contra la criatura de alas blancas y negras. El halcón arcano que había captado el interés de Laila. El pájaro rojo desvió la mirada momentáneamente al notar que el grupo de Vicente se acercaba. Rápidamente identificó su objetivo. El pentagrama verde de su adversario. En circunstancias normales, este pájaro rojo nunca se aliaría con los magos, particularmente con aquellos que cazaban pentagramas, ya que poseía una esencia mágica y había sido cazado en el pasado. Sin embargo, el adversario actual había devorado uno de sus huevos y era un poco más rápido que él. Si dudara aunque fuera por un momento, el enemigo escaparía. Este pájaro de la quinta etapa se dio cuenta de que sólo la mujer de cabello gris era compatible con él. Sin embargo, parecía más interesada en el pentagrama que llevaba el halcón arcano. Cooperemos, pero no nos extralimitemos, humano. Me volveré contra ti si me cruzas, advirtió el pájaro rojo. Nos interesa únicamente el halcón arcano. Trabajemos juntos para derrotarlo. Mi amiga Laila dará el golpe final, respondió Vicente. Está bien asintió la bestia, indiferente a quien acabaría matando a su adversario. Mientras tanto, cuando el pájaro rojo chocó con el halcón arcano de plumas blancas y negras, notó que los humanos intervenían en la pelea. Pero antes de que pudiera reaccionar o elaborar una estrategia, Onyx envolvió el área en una niebla negra mientras Vicente conjuraba enormes armas de metal que apuntaban a las áreas no vitales del halcón. Por más débil que pareciera el grupo de Vicente, no eran nada simples. Además, el grupo no estaba luchando contra una bestia de la quinta etapa en su mejor momento. El pájaro blanco y negro no estaba en su mejor momento y estaba preocupado por no ser herido gravemente por el pájaro rojo. Cuando Vicente entró en la batalla y usó su tercera habilidad para entrar en la mente de su oponente, el halcón arcano sintió el terror de ser perseguido por un grupo poderoso. Se perdió el movimiento y sin darse cuenta, el pájaro rojo se lastimó gravemente una de sus alas. Inmediatamente después, un martillo gigante golpeó la parte superior de su cuerpo, dejándolo caer como un trozo de carne sin voluntad de defenderse. Laila se movió mientras era sostenida por Lina y Kasseri, viendo lo que podría pasar si seguía su plan original y luego cambiando sus acciones para asegurar un final rápido para la criatura. Una de las espadas de Vicente se formó frente a ella antes de que se moviera, desapareciendo de donde estaba, para luego aparecer cara a cara con la bestia mágica de la quinta etapa. Aprovechando su velocidad y la vulnerabilidad de su oponente, Laila cortó rápidamente el cuello del pájaro blanco y negro, decapitando a la criatura herida en un instante. Al caer la cabeza, el pájaro, conocido por su agilidad, lamentó su fin, pero reconoció los rápidos movimientos de Laila. Lamentó haber devorado uno de los huevos del pájaro rojo antes de sucumbir al sueño eterno de la muerte. Menos de un minuto después del enfrentamiento, el pájaro blanco y negro yacía muerto en el suelo, y Laila consiguió el pentagrama mucho más fácilmente de lo que había esperado en los últimos meses. Tan pronto como el pájaro blanco y negro estuvo muerto, el pájaro rojo abandonó el lugar. Mientras tanto, Vicente le hizo un gesto a Laila para que aprovechara el momento y absorbiera el pentagrama que emergía del cadáver del pájaro blanco y negro. Habían pasado horas desde que Vicente le ordenó a Laila que absorbiera el pentagrama verde del difunto halcón arcano. Trabajó diligentemente para asimilar la esencia mágica. Reconocida por la bestia que había matado justo antes de su muerte, Laila enfrentó pocas dificultades para dominar su esencia mágica. Pronto terminaría de absorber su primer pentagrama verde, estabilizando su base mágica, obteniendo un nuevo poder, pero también aumentando la calidad de su primer pentagrama. Al igual que Kasei, su primer pentagrama estaba mucho más cerca de madurar hasta convertirse en el color naranja, y eso debería suceder cuando estuviera cerca de convertirse en un paragón. Por supuesto, si no se encontraba con una oportunidad como la que tuvo Rory en esta área del yermo caliente. Cuando terminó su absorción, le contó a su grupo sobre su nueva habilidad, aceleración molecular, una capacidad para aumentar la vibración molecular de su cuerpo para poder volverse invisible o atravesar objetos sólidos. Esta era una habilidad fantástica con mucho potencial tanto dentro como fuera del campo de batalla. Laila podría tener una defensa perfecta, al menos temporalmente, para resistir ataques poderosos, pero también para alcanzar a los enemigos en sus momentos de debilidad post-ataque. Todo el grupo estaba feliz por ella antes de dejar esta área y dirigirse al norte hacia de un gricanjón, un dominio de alto nivel en el centro norte del continente. Ahora que habían completado su objetivo principal en esta área, estaban interesados en continuar su búsqueda del pentagrama de Lina. El cañón hambriento no era una pequeña región dentro de un estado como las áreas por las que habían pasado hasta ahora. Su siguiente área de interés era un dominio de seres mágicos, donde no había ningún estado dominante ni organización que gobernara el área. Era un lugar del tamaño de un estado, pero sin el control totalitario de una gran organización. El comienzo de esta zona estaba a sólo dos días de la posición actual del grupo, pero encontrar el pentagrama de Lina podría llevar días o semanas, considerando lo grande que era el área. Tres días después, el grupo de Vicente ya estaba en Reunger y Gorge cuando el grupo vio una criatura de cuarta etapa con una esencia mágica verde que era extremadamente compatible con Lina. El grupo no esperaba tener tanta suerte en esta parte de su viaje, pero cuando se encontraron con la criatura esa tarde, no perdieron el tiempo. Pronto el grupo lo rodeó, con Vicente ayudando a la hermosa mujer de cabello castaño a matar a la bestia Esquizoverain. Usó pocos de sus poderes para presionar a la criatura. Aunque podía dejar a la criatura inmóvil e indefensa para Lina con su poder actual, siempre era bueno dejar a la bestia con la impresión de que había dado una buena pelea. Si la bestia moría después de una batalla interesante, normalmente era más fácil absorber su pentagrama. Ni él ni sus compañeros utilizaron tanto de sus poderes como lo habían hecho contra sus oponentes de la quinta etapa hasta ese punto del viaje. Lina tomó la iniciativa en la lucha contra la criatura de su interés, facilitando el trabajo de sus compañeros, quienes básicamente la apoyaban mientras la observaban. En medio de esto, Torne estaba hablando con Vicente, quien ya había completado su tiempo de meditación y avanzado al inicio de la cíncota etapa. Con el avance de Torne a la quinta etapa, su maná se había más que duplicado con el nacimiento de su avatar de alma. Sus sentidos se habían incrementado más de cinco veces con este avance, y muchas de sus características habían mejorado mucho más que su mará. Por eso le había señalado la bestia a Vicente hacía unos minutos, y ahora estaba aconsejando a su amo sobre otra cosa. Maestro, si vamos hacia el oeste desde aquí, encontraremos las ruinas de una antigua ciudad que existió en esta zona en un pasado lejano. Tengo la sensación de que algunos miembros del grupo tendrán allí oportunidades únicas. Oh. Está bien. Pasaremos por esta ruina después de que Lina absorba su pentágara. Vicente dijo mientras observaba a la hermosa mujer de cabello castaño debilitar al oponente que estaba librando, una hermosa batalla para ver. No fue tan emocionante como una batalla de Paragón, pero había sido una buena pelea durante los últimos tres minutos. Con cada segundo que pasaba, Lina se volvía más dominante, mientras la criatura mágica sentía que la muerte se acercaba. En el minuto cinco de la pelea, Lina daría el golpe mortal, acabando con su oponente y logrando su objetivo en este viaje. Mientras su oponente moría por sus ataques, la mujer de la armadura robótica de cuatro togrados se movió para absorber el pentagrama verde de este ser, un Chonomancer Faundus, un mitad humano, mitad bestia capaz de dominar las habilidades del equipo. Mientras meditaba junto al cadáver del monstruo, sus compañeros se acercaron y completaron otra cacería exitosa. Eso fue más rápido de lo que pensaba, comentó Rory. HMM. No esperaba que encontráramos el objetivo de Lina tan rápido. Supongo que hoy tuvimos suerte, murmuró Laila de acuerdo y miró a la mujer. Sara le preguntó a Vicente. ¿Y ahora? Hemos llegado a este pentagrama en mucho menos tiempo del que pensábamos. Pasamos a el enclave puro ahora que hemos encontrado su esencia. No. Esta zona tiene muchas ruinas y posibilidades para nosotros. Viajaremos lentamente por esta zona durante tres semanas. Creo que algunos de nosotros desarrollaremos nuestros pentagramas como lo hizo Rory y tal vez incluso consigamos algunos artefactos perdidos de quinto grado. Hay una ruina cerca. Tan pronto como Lina termine, iremos a explorar el lugar. El grupo entendió la respuesta de Vicente, aunque Rory y Sara estaban ansiosos por agregar sus pentagramas. Sigue las últimas historias en N5, V, el barra B barra N. Com. Pero ni siquiera ellos estuvieron en desacuerdo con su decisión. Cuanto más tardarán en cazar sus pentagramas, mejor podrían prepararse para luchar contra la criatura mágica con el pentagrama de interés de Vicente. Otro punto era que si cazaban el pentagrama de Vicente demasiado rápido, las criaturas de la quinta y sexta etapa podrían cazarlos mucho antes. Ya habían imaginado que los vampiros estaban cazándose desde quinta y sexta etapa, por lo que era interesante que Vicente no avanzara tan rápido en el corto plazo. Al menos hasta que los vampiros completaran su primera etapa de expertos en exterminio, sería bastante atractivo para Vice estar en la cuarta etapa. Por supuesto, no podían retrasar demasiado sus planes. Pero dos semanas y un mes para explorar de humo y camión parecían apropiados. Horas más tarde, Lina terminaría su absorción del pentagrama y el grupo se dirigiría al oeste, en la dirección que Torne había mostrado. Después de que Lina añadió su cuarto pentagrama a sus poderes mágicos, su fuerza aumentó significativamente con su nueva habilidad. A diferencia de sus compañeros cazadores, que no habían podido desarrollar completamente sus primeras esencias a través de sus nuevos pentagramas, la absorción de Lina provocó que su primer pentagrama cambiara de color. Además de la nueva habilidad del cuarto pentagrama, obtuvo una variación de su primera habilidad, así como un fortalecimiento de la antigua habilidad del primer pentagrama. Su mana se volvió más poderoso, más sólido, hasta el punto de que incluso sin subir de nivel, todas sus habilidades aumentaron. Un mago soberano era alguien con cuatro pentagramas. Un ser en esa etapa que sólo tuviera tres esencias mágicas sería más débil que si tuviera las cuatro. De hecho, los soberanos sin su cuarta esencia eran como los magos con un mana equivalente al de un soberano. No serían realmente soberanos hasta que añadieran su cuarta esencia. ¿El resultado? Lina, así como los demás que ya habían logrado sus objetivos principales en este viaje, experimentaron una mejora significativa en sus poderes. Visite noviembre 5 el BIN. C5M para ver las actualizaciones de L5 Test. Con las mejoras de Lina, el grupo siguió adelante, con Vicente guiando a su gente a las ruinas que Torne había sugerido. Sus compañeros no sabían nada sobre Torne, y mucho menos sobre el avance del fantasma a la cincota etapa. Pero debido a este avance, Vicente ahora podía contar con muchos más poderes para luchar contra los oponentes. De esta manera, tendría más confianza en trasladarse al área donde él y su grupo llegarían una hora después de que Lina terminara su absorción del pentagrama. Al llegar a lo que parecía un pequeño pueblo construido en la ladera de una colina, el grupo de Vicente vio los edificios viejos y abandonados de la zona de entrada del pueblo. Algunos edificios se estaban cayendo a pedazos, muy dañados por el tiempo o por antiguas batallas que habían tenido lugar en la zona. Pero estas y otras estructuras, en mejor estado, estaban cubiertas de polvo, con grandes telarañas aquí y allá, pero también maleza que cubría las calles de la zona. El jardín en el centro de esta ciudad abandonada se había extendido hacia los lados y llegaba a algunos edificios, cubriéndolos con ramas, hojas y raíces. Pero a pesar de todo, no parecía haber criaturas mágicas viviendo allí. ¿Cuál es nuestro propósito aquí? Preguntó Rory. Puede que no lo parezca, pero esta área alguna vez fue el hogar de magos poderosos, comentó Vicente mientras escaneaba el área con su segundo poder mágico, viendo algunas líneas de campo más intensas en ciertas partes del área. Ciertamente hay anillos espaciales y recursos alrededor de la aldea, dijo, antes de centrar su atención en Onyx después de recibir consejos de torne. Onyx, encuentra un lugar y comienza tu meditación. Te daré dos semanas para avanzar. Onyx se paró del grupo y se dirigió a una zona de la aldea que sintió que era más compatible con él, más cerca de la cima de la colina. Kasey miró a Vicente y le preguntó. ¿Vamos a permanecer en esta área todo el tiempo? ¿Ha notado alguna oportunidad aquí que aún no hayamos visto? Así es. Siento que aquí hay algo similar al manantial mágico al que Rory entró en el yermo caliente. No es tan fuerte como eso, pero algunos de nosotros podríamos beneficiarnos de ello. Los ojos de todos en el grupo brillaron de interés, porque esta era la oportunidad más interesante para ellos, aparte de la búsqueda del pentagrama. Quizás haya aún más y murmuró Vicente con una sonrisa en el rostro. Entonces, separemonos. Kasey y Elina, este lugar es compatible con los dos. Superen los desafíos en el camino hacia el sótano de ese edificio de allí. Señaló un edificio de tres pisos que tenía muchas grietas, raíces a su alrededor y muchas telarañas. Tengo la sensación de que puede haber trampas en el camino. Ten cuidado. Los dos asintieron, entendiendo que probablemente esta era una oportunidad para magos con fuertes habilidades mentales. El resto, vengan conmigo. Analizaremos esta zona y recolectaremos anillos espaciales y otras cosas. El resto del grupo no necesitó escuchar más para comprender. Además del polvo y las telarañas que cubrían el pueblo, también había muchos esqueletos, no sólo de seres mágicos de diversos tipos, sino también de magos. Ya habían descubierto objetos metálicos en algunos de estos esqueletos, lo que demuestra que portaban artefactos. Pero antes de recoger o analizar estos recursos, Vicente llevó a su grupo a un edificio desde el que Torne había notado algo impresionante. A medida que se acercaban al lugar, que tenía paredes tan gruesas y especialmente construidas para contener el maná dentro del área en cuestión, todos en el grupo de Vicente sintieron lo que había allí. Rory y Sara fueron los más interesados, ya que eran los que aún no habían absorbido sus pentagramas. Pero lo que sentían no era compatible con ellos. Eso es un pentagrama para un mago del camino oscuro. Rory se dio cuenta antes de que su grupo entrara al sótano de este edificio y encontrara una esencia mágica formada por fenómenos naturales. Mierda. Eso es un maldito pentagrama formado de forma natural. Comentó Casella en voz alta al ver tal esencia por primera vez en su vida. Y es que era realmente una rareza encontrar pentagramas formados fuera de los cuerpos de seres vivos. De todo el grupo, solo Vicente y Rory habían visto algo similar antes. El segundo pentagrama de Vice. ¿Te diste cuenta? ¿Por eso vinimos aquí? Preguntó Rory en estado de shock. Vicente negó con la cabeza. Sentí la zona a la que envié a Casella y Lina. Pero cuando llegué aquí, noté este lugar, mintió, poniéndose en el lugar de torne. Esto es impresionante. Desafortunadamente, esta esencia no es compatible con ninguno de nosotros murmuró Sara en tono decepcionado mientras miraba la maravilla verde que flotaba sobre un charco de líquido negro. Pero Vicente no estaba de acuerdo con ella. Tenemos a alguien en la familia que podría beneficiarse de ello, dijo mientras sacaba el collar con el cristal que Prisitche le había regalado antes. Luego, bajo la mirada de sus compañeros de grupo, Vicente dirigió su maná a este artefacto, que podía contener esencias especiales durante mucho tiempo sin dañarlas. Incluso el alma de una lamía, que no duraría mucho fuera de un cuerpo adecuado, podría vivir durante muchos siglos en este objeto. Lo mismo sucedía con un pentagrama. Cuando Vicente lo manipuló en su cristal, el grupo entendió a quién quería llevarle esta esencia mágica. Nina, pensó Rory mientras sonreía, comprendiendo el objetivo de su amiga. Tan pronto como Vicente colocó el pentagrama verde en el cristal especial, Rory se acercó a él y le pidió prestado el artículo. Cuando puso su maná en el cristal, los ojos de Rory se abrieron como platos. No sabía que tenías algo tan increíble. ¿Cuándo conseguiste este cristal? Vicente sonrió. Después de separarme de Sarai Kasey después de mi venganza, lo encontré en el cuerpo de un monstruo. Nunca lo había usado antes por falta de oportunidad. Pero por suerte lo traje conmigo en este viaje. Ya veo. Qué suerte para nosotros. Sería una pena desperdiciar este pentagrama. Rory le devolvió el collar con el cristal en cuestión y preguntó. Esto es para Nina, ¿verdad? HMM, Nina no tendrá que buscar su pentagrama cuando se convierta en soberana. Eso nos facilitará las cosas. Sería demasiado peligroso para ella buscar pentagramas de esta calidad en este mundo caótico. El momento actual ya no era el ideal para cazar pentagramas. Con el inicio del desastre y las principales potencias del mundo sufriendo la situación contra los vampiros, la caza de pentagramas ya era mucho más peligrosa de lo que hubiera sido años atrás. Pero ahora la situación todavía estaba en calma. Vicente y todos entendieron que en dos o tres años, y en los años posteriores, la situación empeoraría. Definitivamente sería más difícil cazar pentagramas en el futuro que ahora. Encontrar este pentagrama hoy fue lo mejor para Nina y su futuro crecimiento. ¿Y ahora qué? Este lugar parece contener mucha esencia mágica negativa, comentó Sara mientras observaba el entorno oscuro de esta cámara, que ahora parecía más una cueva por las raíces en las paredes, la cantidad de polvo y las telarañas en el área. Vicente miró a su alrededor y le explicó a su grupo. Recogeré este líquido y la esencia mágica en esta área. Este lugar es precioso para los magos del camino oscuro. Eso, murmuró Sara mientras Layla miraba a Vicente extrañada. Dijo Vicente. ¿Recuerdas el encuentro con el Dark Reaper de quinta etapa? Todos asintieron con la cabeza. Bueno, ¿sabes lo que me dijo esa criatura? Dijo que el continente necesita seres del camino oscuro para contener a los monstruos. Por más caóticos y destructivos que puedan ser los magos del camino oscuro, son esenciales para el equilibrio del continente. Tonterías. Los magos de Dark Path solo están interesados en fortalecerse y cumplir sus deseos, dijo Layla con una sonrisa en su rostro al ver que Vicente había sido engañado por un Dark Reaper. Por supuesto que es monstruo intentaría decir algo así. Es una maldita criatura del camino oscuro. Pensó para sí misma. Pero Vicente no estuvo de acuerdo. No, te equivocas, Layla. Piénsalo. ¿Qué elementos componen normalmente a los monstruos del continente? Rory respondió. Los elementos del camino oscuro. La mayoría de los monstruos tienen poderes basados en la sombra, la oscuridad, barridos elementales venenosos, negromancia, maldiciones, invocaciones, etc. Vicente se mostró positivo ante Rory. ¿Qué pasa con la supresión elemental? Restringe a las criaturas de la misma afinidad, murmuró Rory, dándose cuenta de a qué se refería su amigo. ¿Estás diciendo que los magos del camino oscuro son los supresores naturales de los monstruos? Entonces, ¿por qué los monstruos se salen de control en alianza con los vampiros? ¿Porque los especialistas de la congregación del apocalipsis mataron a la mayoría de los magos del camino oscuro hace siglos? Señaló Vicente a Laila. Eso, eso tiene sentido dijo Sará mientras miraba a Laila, sintiendo que todo tenía sentido si Vicente tenía razón. Incluso Laila no pudo evitar sentirse perturbada por tal comentario. No podía discutir el comentario de Vicente. Era un hecho que la congregación de las revelaciones había destruido, siglos atrás, la orden Cataclism, la organización más grande de magos del camino oscuro. Las fuerzas del templo persiguieron a casi el 80% de los magos del camino oscuro en el continente en aquel entonces. También tenía sentido decir que los magos del camino oscuro eran supresores naturales de monstruos. Los monstruos estaban asociados con los elementos del camino oscuro, por lo que no había mejor manera de limitarlos que con seres capaces de usar la supresión elemental. Encuentra novelas actualizadas en n5v barra el bin. Co barra m. ¿Somos responsables del desastre actual? Se preguntó Laila, mientras su expresión cambiaba. No pudo evitar pensar en lo cruel que había parecido el anciano que había atacado a su grupo antes. Vicente no estaba tratando de hacer sentir mal a Laila. Solo quería que comprendiera que no podía confiar ciegamente en la congregación de las revelaciones. No tenía que creerle por completo a la parca oscura, pero al menos debía dudar un poco de las cosas. Suspiró y dijo. Abriré los lugares secretos de la orden para recibir magos del camino oscuro, por lo que tiene sentido tener esencias negativas para ayudar a estos magos a fortalecerse. Rory y los demás entendieron lo que tenía en mente y ya no les resultó extraño que quisiera recolectar las esencias disponibles en el área. Pronto limpiarían el área antes de regresar lentamente a la superficie, donde se dividirían para explorar el área en busca de anillos espaciales y otras cosas. Había muchos lugares interesantes para explorar en la zona. Aunque los dos lugares más importantes eran el lugar por donde acababa de pasar Vicente y donde estaban Lina y Casei, había otras posibilidades para el grupo más allá de los objetos que había en los cadáveres del pueblo. Vicente y su grupo estaban explorando una antigua ruina en busca de oportunidades cuando Miss Muerte voló sobre Martell y Villaje. Desde su último encuentro con Vicente, se había despertado confusa y sin muchos recuerdos de ese día. Cuando escribió el nombre de Vicente en su libro de la muerte, se sumió en una profunda oscuridad y en una inexplicable pesadilla. Pasó horas teniendo diferentes pesadillas sobre cosas que parecían no tener sentido para ella. Incluso en una misión para cazar paragonés de bajo nivel en el sur del continente, se sintió obligada a desviar su camino hacia esta aldea, que ahora palpitaba como una ciudad, con trenes llegando y saliendo cada hora y sus habitantes felizmente inmersos en sus asuntos. Mientras miraba ese curioso lugar, no pudo evitar pensar en cuatro sombras, especialmente el rostro de una mujer de cabello negro y mirada gentil. No había podido ver durante la mayor parte de su vida, o eso recordaba. Sin embargo, por extraño que parezca, se imaginó ese rostro tan perfectamente como si hubiera visto a una persona así antes. «¿Señorita?» La interrumpió una de sus compañeras después de quince minutos de observar el pueblo. «Hábilmente», respondió Lauren. «Espera aquí. Necesito ver a Vicente Fuller». Ella mintió. Movida por un sentimiento misterioso, exploró el lugar, esperando descubrir la causa de esta atracción. No sabía que este impulso la llevaría directamente a la finca Fuller. Minutos después de entrar al pueblo sin escolta, Lauren estaba dentro de la finca Fuller, mientras que los hombres cerca de la casa yacían inconscientes en las afueras. La casa familiar estaba intacta. A pesar de que los hombres de Vicente trabajaban allí todos los días para ocuparse del negocio familiar, la gente que vivía allí utilizaba la zona principalmente para trabajar. Pero la decoración, los muebles y todo lo demás de la propiedad estaban exactamente como habían estado hacía poco más de diez años, cuando esta mujer se había ido por última vez. Las fotos de Andrew, Kate, la propia Lauren, Vicente y Nina estaban aquí y allá. Desafortunadamente, la mujer de 26 años no pudo ver ninguno de ellos. Miss Dad podía ver usando su maná para mapear su entorno. Pero no podía entender los detalles que distinguirían el rostro de una mujer o del de un hombre, por ejemplo. Para ella, los humanos no eran más que montones de carne y hueso con pequeñas variaciones en la forma. Algunos eran más altos, otros tenían más volumen en ciertas partes de sus cuerpos, pero no podía entender las diferencias en el color de los ojos, o si había motas en el cabello de las personas, etc. Mientras usaba su maná para mapear su entorno en 3D, las pinturas en las paredes o los retratos en los muebles de la sala de estar de la residencia Fuller no eran más que elementos decorativos que agregaban volumen a las paredes. Ella no podía distinguir lo que estaba dibujado en ellos. Pero aunque no podía ver las fotos de su familia, de la que no recordaba absolutamente nada hasta hacía unas semanas, no pudo evitar oler algo familiar. Se movió sin pensarlo mucho y pronto se encontró en el dormitorio doble de la residencia, donde aún estaban la ropa y las cosas de Enrio y Kate. Vicente se había quedado con todo. Había dejado instrucciones para que su personal, como máximo, quitara el polvo de la zona, pero no hiciera nada más en el dormitorio. Tan pronto como entró, Lauren olió el aroma de sus padres y no pudo evitar sentirse conectada con el entorno. ¿Por qué? Ella no entendió. Podía sentir que aquella era la casa de Vicente Fuller. ¿Por qué se sentía conectada con este lugar? ¿Estaba enamorada del hombre? ¿Fue eso lo que la hizo sentir así? Su expresión se endureció mientras apretaba los puños. De ninguna manera. Es mi enemigo. Lo mataré, tarde o temprano. No podía recordar exactamente qué había sucedido después de la aparición del trono de las tinieblas, pero tenía una vaga impresión de que Vicente le había dado un ultimátum similar al que ella le había dado años antes. Esto sólo intensificó su resentimiento hacia él, y ella anhelaba una reunión para poner fin a la vida del bastardo que la había rechazado y posiblemente amenazado. ¿Extrañar? Captó la comunicación mental de uno de sus compañeros que esperaba fuera del pueblo. Señorita, debemos irnos. No olvides nuestros planes para la capital. Necesitamos actuar urgentemente o no podremos lograr nuestros objetivos. Lo oyó cuando se detuvo junto a la cama de sus padres, tocándola con una mano y sintiendo las sábanas suaves y de dulce olor que Kate había cuidado tantas veces. Está bien dijo después de un segundo, antes de abandonar la propiedad de Fuller tan rápido como había entrado. Diez días después, en The Hummer y Canjón, sigue los nuevos capítulos en noviembre barra, e, l barra bin barra. Con en la pequeña y antigua ruina donde el grupo de Vicente se había detenido días antes, Onyx aún dormía en el lugar que había elegido para intentar avanzar a la quinta etapa, mientras el grupo había aprovechado varias oportunidades en la zona. Diez días fueron suficientes para que Vicente y sus compañeros reunieran todos los artefactos disponibles en estas ruinas, desde anillos espaciales hasta armas y armaduras. La mayoría de los artículos eran de cuarto grado, ni buenos ni inútiles que cambiaran la vida. Sin embargo, había dos artículos de quinto grado. Además de estos artefactos, que Vicente y sus compañeros trabajaron duro para recolectar, habían aprovechado otras oportunidades en los alrededores. Estas oportunidades no eran similares a las que Lina y Casei habían encontrado en la ruina que Vicente les había mostrado, no obstante, fueron suficientes para que algunos de ellos mejoraran sus afinidades elementales y mejoraran la calidad de su primer pentagrama. Sólo Vicente no pudo mejorar mucho, ya que la calidad de sus dos primeras esencias ya era muy fuerte, requiriendo más para cualquier mejora notable. Ya estaba en la cima de la cuátroca etapa, por lo que no se había beneficiado del Mará. Sólo había mejorado ligeramente su afinidad elemental en esta área, ya que sus elementos no eran tan comunes ni abundantes allí. Aún así, el grupo era mucho más fuerte después de diez días en el lugar que Torne les había mostrado. Lina y Casei habían completado su breve aislamiento, ella se había vuelto un 8% más fuerte y él había elevado la calidad de su primer pentagrama al grado naranja. Laila y Sara habían conseguido artefactos de 5-togrado compatibles con ellas, elementos que mejorarían su defensa o ataque en enfrentamientos posteriores. En cuanto a los demás recursos, serían principalmente de valor para la familia cuando regresaran al reino Seidel. Por ahora, Vicente había guardado algunas cosas interesantes para llevar a su familia, pero utilizó alrededor del 40% de los artículos de metal que había conseguido durante estos días para producir nuevos artefactos de 4-togrado con un 100% de eficiencia. Además de fabricar más armaduras robóticas, también fabricó municiones y armas de fuego, así como artefactos especiales que nunca había fabricado antes. Entre ellos se encontraba un brazalete repelente que podía imitar una de sus manipulaciones de sus habilidades, creando un campo electromagnético que podía repeler las cosas que se acercaban a su portador. Este era un elemento defensivo que realmente podría ayudar a alguien como uno de sus compañeros después de que todos sus otros métodos de lucha debían salido mal. De todos modos, los compañeros de Vicente ya estaban armados con los nuevos artefactos del grupo, mientras que tres armaduras robóticas sin portadores estaban al lado del grupo, sirviendo como vigías. Las armaduras de Vicente podían hacer algunas cosas e incluso luchar sin sus portadores, por lo que era valioso tenerlas en este edad. Ahora el grupo solo esperaba a Onyx, después de haber disfrutado de todo lo que había para disfrutar en esta ruina antes de su partida. ¿Cuánto tiempo más va a estar? Le preguntó Rory a Vicente mientras ambos observaban el edificio donde dormía el cuervo negro bajo tierra. No pasará mucho tiempo. Siento que está a punto de hacer su movimiento, murmuró Vicente, sintiendo que su conexión con Onyx le decía tal detalle. Será mejor que nos preparemos. Activemos todos los supresores de maná en el área. Un supresor de maná era el nombre que se le daba a un artefacto capaz de repeler el maná de ambos lados, creando una especie de barbera de vacío invisible que básicamente hacía imposible sentir lo que estaba sucediendo en el área protegida por tales dispositivos. Algo así podría obstaculizar el progreso de Onyx, pero como ya estaba a punto de avanzar, Vicente sintió que no causaría ningún problema, pero jugaría el importante papel de proteger el avance de su bestia. Tres horas después de la advertencia de Vicente, el maná que rodeaba a Onyx cambió, causando que el área protegida por los supresores de maná se oscureciera, mientras que la oscuridad envolvió por completo el cuerpo del cuervo negro. Su aura, que había fluctuado durante los últimos días como si hubiera encontrado una barrera que impidiera su ascenso, se transformó de repente. Las limitaciones físicas y mentales de la gran bestia mágica alcanzaron un punto de inflexión en el que podían absorber maná sin cambios drásticos, emitiendo un sonido atronador que resonó en el área circundante y estimuló tormentas cercanas. Mientras se gestaba una feroz tormenta, algo atrajo abruptamente todo el maná de los alrededores hacia Onyx, como si su cuerpo se hubiera convertido en un enorme vórtice de maná. El aura de la montura de Vicente finalmente ascendió sin limitación, superando la barrera de la cuarta etapa y duplicando rápidamente el maná dentro del cuerpo de la criatura. A medida que el maná dentro de Onyx aumentaba, su forma dentro de él se desarrolló y alcanzó un nuevo nivel, mientras que la esencia mágica de la criatura, anteriormente amarilla, se volvió completamente verde. Aparecieron partes del cuerpo del cuervo negro, con plumas ligeramente diferentes a las anteriores creciendo a lo largo de su gran cuerpo, que creció en consecuencia. La característica dominante de Onyx eran sus habilidades físicas. Tenía poderes sobre la oscuridad que podían ayudarle mucho en la batalla, pero realmente dependía mucho de su cuerpo. Sus músculos, huesos, tendones, ligamentos y órganos se volvieron más eficientes, más resistentes y desarrollaron su calidad estructural y capacidad regenerativa. Desde el momento en que inició su avance hasta el final del proceso evolutivo, transcurrieron cinco minutos en medio de la tormenta que ya rugía cerca. El día había dado paso a la noche, mientras que el maná de Onyx no había cambiado por completo debido a los objetos que Vicente había conseguido durante su viaje actual. Aunque la tormenta podía atraer atención no deseada, esto sólo era cierto para aquellos que estaban muy cerca de su grupo. Los seres que estaban a más de 20 kilómetros de distancia no serían capaces de notar lo que estaba sucediendo allí. Desconectaron todo el maná del área circundante del lugar donde Onyx avanzaba. En otra situación, el avance de una criatura mágica como Onyx podría atraer la atención de seres vivos a cientos de kilómetros de distancia. Afortunadamente, con el uso de supresores de maná, el grupo no tendría que preocuparse por seres fuera del espacio hasta 20 kilómetros de distancia de ellos. En el sexto minuto desde que comenzó el avance, Onyx abriría los ojos, despertando de su sueño mientras ya estaba en un nuevo nivel. Paragón de bajo nivel. Pensó para sí mismo mientras sentía que se le erizaban las plumas, miró hacia arriba por un momento y se sintió increíble. No logró, Vicente sonrió mientras le decía a sus compañeros afuera del edificio que Onyx había completado todo el proceso de evolución. Tan pronto como el cuervo lo dejó, todos lo miraron con asombro, viendo al primer paragón del grupo. Onyx era más pequeño, pero su apariencia actual era mucho más brutal, demostrando que no era una criatura común. Ahora era un paragón de nivel bajo y probablemente podría luchar incluso contra paragones de nivel medio del Camino de la Luz. Como bestia del Camino Oscuro, tenía un poder increíble. La búsqueda de nuestros pentagramas era un paseo por el parque ahora, murmuró Rory a Sara, siendo los dos los últimos del grupo en ir a buscar sus pentagramas antes de Vicente. Maestro, Onyx se detuvo ante Vicente, abrumado por la gratitud por las innumerables oportunidades que su maestro le había brindado a lo largo de los años. A pesar de que se había visto obligado a convertirse en la montura de este joven pelinegro, esta bestia estaba realmente agradecida al darse cuenta de cómo el resultado del día que se habían conocido lo había favorecido. Si permanecía al lado de Vicente el tiempo suficiente, quizás algún día podría formar una esencia cian y unirse a las criaturas mágicas más poderosas del continente. Nuevas actualizaciones 5TN5Bel barra B5. ¿Cómo lo hiciste bien, Onyx? Aprovechaste cada oportunidad y lograste un gran avance. Vicente sonrió al pájaro que tenía delante. Ahora es el momento de prepararse para nuestro viaje al norte del continente. Todavía se encontraban en la parte central del continente. Si continuaban hacia el norte a través del cañón hambriento, llegarían al enclave puro en unas pocas semanas, donde podrían ingresar al norte del reino Polaris, que era la zona más septentrional del centro del continente. Todos en el grupo, incluida Lina, sabían que Vicente estaba buscando un pentagrama cian, algo que era poco probable que encontraran en el cañón hambriento. Por ello, su interés en viajar al norte no les sorprendió, aunque posiblemente fuera el lugar más peligroso del continente. ¿Cuándo vamos a D por E enclave? Preguntó Sara. Vicente apartó la mirada del pájaro que tenía delante y respondió a la mujer. Bajaremos por D un gricanión hasta D por E enclave. Si encontramos alguna oportunidad fantástica, nos detendremos. De lo contrario, iremos directamente a donde ustedes dos cazarán. El enclave puro era una zona rica en elementos comunes a estos dos, pero también a Vicente. Otros miembros del grupo también podrían aprovechar el paso por la zona. El hecho de que se detuvieran en otras ruinas del cañón hambriento no supondría una gran diferencia para el grupo. El grupo permaneció en estas ruinas durante los siguientes diez minutos, hasta que todo estuvo listo para la partida, y Vicente, sus seis compañeros y las tres armaduras robóticas partieron en dirección norte. Una semana después, en la capital del reino Seidel, una gran batalla que involucró a miembros de la Guardia Real, la orden más avanzada del ejército real, sorprendió a la ciudad esta mañana. Desafortunadamente para las fuerzas locales, sus enemigos eran poderosos soberanos del cielo del camino oscuro. En tal ocasión, los enemigos no sólo asaltaron el Palacio Real, sino que también se llevaron el cuerpo de alguien que había muerto repentinamente minutos antes de tal ataque. Los lugareños no sabían quién había muerto, pero la familia Fuller y la familia Real sí lo sabían. El poderoso paragón de bajo nivel que vivía en Granís para proteger al rey había muerto repentinamente antes de que Misdeat y sus tres compañeros pudieran tomar su cuerpo. Ese día, las fuerzas del reino Seidel se dieron cuenta de un grave problema que ya estaba afectando las zonas más septentrionales del continente. No todos los magos del continente estaban unidos en su lucha contra los vampiros. Pronto, todo el continente se sorprendería al descubrir acciones similares a las de Misdeat, donde los magos del camino oscuro estaban matando pilares de la humanidad para promover los planes de los monstruos de apoderarse del reino Polaris.